mi alma te alaba, glorificate Espíritu Santo, compartan, siente el aire, aleluya, mi alma te alaba, quiero mandar un saludo especialmente por aquí a todos estos fieles oyentes que nos están escuchando a través de la emisora Guerrero de Dios, levantando el caído para la gloria y la obra del Señor, quiero decirle que tenemos 974 países conectados en esta hora, amén, quiero mandar un saludo al Estados Unidos, a México, Puerto Rico, Chile, Colombia, Colombia, oh Espíritu de Dios, aleluya, Pensilvania, Florida, República Dominicana, alababa, son demasiados para mencionar, pero espero que se pueda gozar con nosotros en esta noche, amén, bendecimos tu nombre, aleluya, maravilloso tu nombre, Espíritu de Dios, quiero mandar un saludo especialmente a mis amados pastores, Juan Correa y mi estaría cerrado para la gloria y la obra de mi Señor, amén, esperamos en el Señor que se puedan gozar, junto con nosotros en esta noche, amén, Dios bendiga a mi hermana María Cruz, bendicimos mi hermana, esperamos en el Señor que se goce junto con nosotros, Dios bendiga a Delaira Méndez, un abrazo, Elbari Junior, compartan, share their life, aleluya, inviten un familia, acuerdes hermanos, varón de guerra, que la palabra de Dios dice que donde hay los otros y su nombre, ahí él está, y quiero decir en esta noche que no se desconecten, aleluya, gloria, hay mucho que dice de costumbre, yo no sé lo que Dios vaya a hacer, aleluya, aleluya, pero algo si estamos seguros que en esta noche, sabemos lo que Dios va a hacer en esta noche, oh Espíritu de Dios, aleluya, habrá libertad, oh mi alma te adora, habrá libertad, mi alma te adora, todos altables de brujería se caen, en el nombre de Jesús, mi alma te adora, ay poderoso, poderoso tú eres Dios, Santo mi alma te adora, Señor, aleluya, mi alma te adora, Padre, guíanos Padre, aleluya, te adoramos Jesús, Padre, que estos siervos que usted ha puesto para dar en sus labios, ay papá, que no se vayan de aquí sin dejar todo lo que usted, ay Dios, amados negros, ay Dios, bendito Dios, mi alma te adora, sé Padre que en la batalla de la guerra fue dura, mi alma te adora, para que puedan traer este misa en este Dios, ay papá, bendito Dios, te adoramos Jesús, pero te pido Padre, que por ambos Padres, hacen tu voluntad, y no la voluntad de nosotros, Espíritu de Dios, gracias Espíritu Santo, mi alma te adora, Señor, aleluya, Dios, Dios bendiga a Beriz, Dios bendiga a cada uno que se sigue conectando, comparta mi alma, te alaba, comparta, él viste un familiar, perdónenme que hoy no me pueden ver, pueden escuchar mi voz, mi alma, te alaba, pero estamos aquí como fieles soldados, trayendo la palabra poderosa del Señor, esperamos que puedan escuchar la palabra de Dios en esta noche, y acuérdese, mis hermanos y mis hermanos, que Dios está llamando un pueblo a un arrepentimiento, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús Padre, yo te pido, Espíritu de Dios, que no lo quite, sino que lo use, con poder y unción para tu gloria, Espíritu Santo, que presento, Padre, a Jason Cruz en esta noche, Padre, que presento a José Rivera, Espíritu de Dios, que no se callen, Padre, que hablen, Espíritu de Dios, que hablen, Padre, mi alma te adora, y que no se vaya de aquí, Padre, sin soltar esta palabra, que no se cae en tu labio, ay, poderoso, poderoso Jesús, gracias Espíritu de Dios, mi alma te adora, Señor, aleluya, quiero decirle, mis hermanas y mi hermanos, que tenemos 974 países conectados, en esta noche, amén, no se desconecten, mi alma te adora, y esperamos en el Señor, que se puedan gozar junto con nosotros en esta noche, Dios bendiga a mi Hijo, Isabel Torres, la pastora Ceredo, a cada uno de ustedes que se siga conectando, amén, esperamos en el Señor, que se pueda gozar, justo a que nosotros en esta noche, aquí lo dejo, amén, con los predicadores en esta noche, aleluya, para la gloria y la honra del Señor, haz tu nombre, gloria a Dios Santo, Dios bendiga a todos los hermanos, que están conectados a través de esta emisora, guerrero levantando al caído, bendito Dios, le damos gracias a Dios, por cada hermano que está conectado, esos hermanos que están ahí, le damos gracias al Señor, por esta oportunidad, bendito Dios, le damos gracias al Padre, al Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad que nos ha dado, estar aquí en esta radio, emisora, para poder predicar la santa palabra del Señor, le damos gracias a nuestros pastores, Juan Correa y Mitalia Correa, bendito Dios, que con el permiso de ellos estamos aquí, ellos saben que estamos presentes aquí, y le damos hoy una gracia a la Presidenta Marlene, verdad, que nos ha dado esta oportunidad, a través de esta radio emisora, para poder, este, portar la palabra del Señor, bendito Dios, vamos a estar, este, leyendo la palabra del Señor, ya mismo, pero vamos a pasar la parte aquí, a mi hermanito, el Ministro del Señor, hermano Jason Cruz, que tiene algunas palabras, de parte del Señor, por ahí, Dios bendiga a cada uno, verdad, de los que están ahí, en sintonía, Dios bendiga a los que se siguen conectando, los que ya están ahí conectados fielmente, todos los martes, a esta misma hora, verdad, para mí es un gran regocijo, estar con mi hermano José Rivera, aquí, para traer las buenas nuevas de salvación, verdad, le damos las gracias, a la Presidenta, verdad, de esta emisora, verdad, Marilyn Martírez, exacto, le iba a cambiar el apellido, Dios mío, verdad, le damos las gracias, verdad, por este privilegio, que nos da, verdad, de poder traer, palabra del Señor, y no de hombre, verdad, y como bien dijera, mi hermano, gloria al Señor, le damos las gracias, a nuestros amados pastores, Juan Correa, Mildalia Serrano, verdad, por esta oportunidad, de poder, verdad, poner la palabra, en esta noche, en nuestra iglesia, reciban un fuerte saludo, en nuestra iglesia, Remanso de Paz, El Chadal, Casa de Pan, Piedra Viva, ubicada en la 2733, norte de la 12, Filadelfia, Pensilvania, estamos allí los domingos, a las 11 de la mañana, los lunes, a las 7 y media de la noche, estudio bíblico, los miércoles, culto de sociedad, verdad, le extendemos la invitación, a todo aquel que no tenga un lugar, para congregarse, puede llegarse allí, y puede hacerle ella su casa, y los que, verdad, tengan un lugar, donde congregarse, usted llegue allí, pero no puede ser parte de nosotros, el Señor, pero, el Señor, las puertas de nuestro, nuestra iglesia, siempre estarán abiertas, para cada uno de ustedes, así que, vamos a, ya prontito, verdad, a soltar la palabra, que el Señor, nos ha dado aquí, verdad, a mi hermano, José Rivera, Dios bendiga, mi hermana, esa recorrea, y a todos esos hermanos, que están ahí, conectados fielmente, esperando, la palabra del Señor, así que, un fuerte abrazo, reciban mis saludos, este es su hermano, Jason Cruz, siervo, amigo suyo, así que, vamos a estar ya prontito, verdad, trayendo la palabra del Señor, así que, paso con mi hermano, para que así, él continúe, Dios bendiga, vive Dios, aleluya, verdad, le damos gracias al Señor, por esta oportunidad, y, gracias al Señor, por haberme, traído a, a la iglesia, donde estoy congregado, que es una, una familia, le doy gracias al Señor, allí ubicado, con nuestros hermanos, y nuestros pastores, bendito Dios, y, es una bendición, verdad, de venir, de un lugar tan lejos, verdad, desde otro estado, hacia esta ciudad, de Filadelfia, Persilvania, donde verdaderamente, se predica, la sana doctrina, la palabra, como está escrita, y le damos gracias, al eterno y poderoso Dios, que tenemos unos, gran pastores, que Dios nos ha bendecido, que predican la verdad, y no le quitan, ni le añaden, predica como es, como el Señor, le ha dado, bendito Dios, allí habla Dios, allí se mueve, el Señor poderoso, en la casa de papá, bendito Dios, le damos gracias, al Señor, por eso, verdad, y le doy gracias a Dios, por esa oportunidad, de estar, con mis amados, familias, en casa de pan, bendito Dios, vamos a estar, ya mismito, dándole a la palabra, del Señor, vamos a estar entrando, bendito Dios, ya mismo, en estos minutos, verdad, le doy gracias, a todos esos hermanos, oyentes, que están por ahí, conectándose, sigan conectándose, sigan conectándose, bendito Dios, sigan, share, share, con otros hermanos, bendito Dios, que ya mismo, estamos ready, para leer, la santa, poderosa palabra, del Dios de gloria, aleluya, santo y poderoso Dios, bendito sea el Señor, Dios bendiga a Destiny Román, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga, aleluya, a Lucy Medina, Dios te bendiga, y a todos esos hermanos, que siguen conectándose, creyente Señor, usted comparta, le pedimos que comparta, no para nosotros ser vistos, amén, creyente Señor, sino para que el Evangelio siga, creyente Señor, extendiéndose, así que le pedimos, que usted comparta, para que este mensaje, le llegue a aquel, que necesita una palabra, en esta hermosa noche, creyente Señor, porque hoy usted y yo, tuvimos el privilegio, de poder abrir los ojos, y hoy, creyente Señor, hay personas, que a lo mejor, tienen pensamientos suicidas, y creyente Señor, una palabra, puede llegar a tiempo, si usted comparte, creyente Señor, y Dios puede obrar, a través, de esta bendición, que tenemos hoy día, de las redes sociales, aunque a veces la usan, de una mala manera, pero hay personas, creyente Señor, que la usan, para edificación, amén, creyente Señor, así que Dios, siga bendiciendo, a todos esos hermanos, pero el Señor, creo que esa es la hermana, de nuestra amada, Mary, Dios la bendiga mucho, y a todos esos hermanos, que están ahí, esperando, Dios los bendiga mucho, vive Dios, vamos a estar directamente, a la palabra del Señor, amén, vamos a estar yendo, en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 2, bendito Dios, vamos a estar yendo, el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, póngalo por ahí, en el chat, bendito sea el Señor, capítulo 2, verso 20, bajo el tema, ya no vivo yo, ya no vivo yo, póngalo por ahí, ayúdenos, el Señor, y si tiene alguien al lado, ahí en su casa, dígale, ya no vivo yo, gloria al Señor, vamos, y usted, allí en su casa, haga un culto, levante las manos, adora a Dios, haga un cultito ahí, aunque no se encuentre en el templo, pero presentes a Dios, como culto racional, pero el Señor, así en su casita, usted levante la mano, adora a Dios, muchísimas gracias, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, bajo el tema, ya no vivo yo, gloria al Señor, vive Jesús, aleluya, está leyendo la santa palabra del Señor, vamos a comenzar con leer la palabra del Señor, en el Gálatas, capítulo 2, verso 20, amén, leemos la santa palabra del Señor, del Padre, del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios, amén, gloria a Dios, con Cristo, juntamente con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo, por mí, amén, Padre, gracias a todos una vez más, Señor, por esta poderosa palabra, Dios mío, Dios, sea usted, Dios de gloria, que usted sea el que ministre, sea usted rompiendo cadenas, sea usted salvando, libertando, sanando, restaurando, Dios eterno, a todos aquellos, Dios mío, Dios, que están sobre esta radio emisora, Dios, conectados en estos momentos, Dios, sea usted cambiando y transformando cada vida, Dios mío, Dios, toda la gloria, la honra, el honor, el poder, la pretecía, un sonido, todo el suyo, Padre y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, bendito Dios, bajo el tema, ya no vivo yo, bendito Dios, Pablo, verdad, sabemos que Pablo, estaba hablando ahora a los gálatas, bendito Dios, mi alma alaba a Jesús, y Pablo, verdad, en la palabra, le está dejando saber a los gálatas, bendito Dios, que él le dejaba entender, que juntamente con Cristo, estaba crucificado, que el yo en él, ya no vivía, quiere decir, verdad, que él deja entender, que la manera de él vivir, y de caminar, ya no era él la manera de vivir, que era Cristo quien dominaba su vida, bendito Dios, y entonces, verdad, yo estaba, de madrugada, orando y hablando con el Señor, y yo le decía a Dios, ya no vivo yo, vives tú en mí, ahora el que me manda, eres tú a mí, Señor, bendito Dios, y mientras yo le decía eso a papá, en un horario, como las dos y pico de la madrugada, pues yo me ministraba a mi corazón, yo me ministraba a mi espíritu, y yo caía en llanto, y dejaba entender el Señor, yo te entiendo, que ya no vives tú, si yo soy el que te mando a ti, bendito Dios, y le damos, yo le doy gracias a Dios, porque el Señor tuvo misericordia de mí, y dejándome entender, que verdaderamente, no eres tú, que viviera vivo yo en ti, que ya lo que tú hacías antes, no lo puedes hacer, la manera de como tú te comportabas, y tú eras, ya tú no puedes hacer eso, bendito Dios, yo soy el que te mando a ti, bendito Dios, y entonces, verdad, en un encuentro, vemos que Pablo, verdad, bendito Dios, en la gálata, le está dando una carta, y le está hablando, bendito Dios, y entonces, Pablo viene y se confronta, y confronta al apóstol Pedro, bendito Dios, porque el apóstol Pedro, bendito Dios, verdad, mi alma alaba Jesús, conociendo verdaderamente, que él era libre, verdad, bendito Dios, pero él viene, y cogió a los gálatas, verdad, y él venía, y guiaba a los gálatas de nuevo, a la esclavitud del judaísmo, bendito Dios, sobre la ley, bendito Dios, sabiendo que nosotros, fuimos libres en Cristo Jesús, por la fe, creyendo en el Dios de gloria, bendito Dios, y entonces, Pablo lo está confrontando, diciéndole, a ver, qué te pasa a ti, Pedro, qué es lo que te está pasando, sabiendo tú, que tú eras libremente en Cristo, y volviste a lo mismo, hoy quiere ser judaísmo, practicando la ley, y mañana quiere ser esto, verdad, bendito Dios, entonces, qué pasa, quiere estar con los gentiles, quiere estar con esta gente hoy, bendito Dios, y así hay muchos, verdad, caminando globalmente, en la casa del Señor, hoy quiero estar con Cristo, y mañana quiero estar en el mundo, pecando, y haciendo cuantas barbaridades, hay, bendito Dios, entonces, cómo va a ser esto, o tú eres de Cristo, o le sirve al enemigo, qué pasa, tú no le puedes servir a dos señores, o decides servirle al Señor, a Dios de gloria, o le sirve al enemigo, bendito Dios, aquí hay que servirle a Jehová, aquí hay que andar con el Dios de gloria, bendito Dios, aquí hay que servirle a Dios, nosotros ya no nos ceñimos, que nos ceñes el Dios de gloria, bendito Dios, y nosotros tenemos que entender, el que vive en nosotros, se llama Cristo, si verdaderamente, tú crucificaste, el yo, el viejo hombre, la persona que tú eras antes, quiere decir, que tú no vives tú, si no vives Cristo en ti, bendito Dios, alabado sea Cristo, entonces, vivimos bajo la fe, así como Cristo, se entregó la cruz del Calvario, por cada uno, de nuestros pecados, dejando entender, que Él lo hizo, obedientemente al Padre, bendito Dios, dejando entender, morí por ti, lo hice por ti, bendito Dios, y hay muchos, verdad, globalmente, las iglesias, bendito Dios, ahora que llegó el verano, las iglesias se vacían, la gente se va, se olvidan del Dios de gloria, se olvidan de Dios, y Dios diciendo, lo que tú estás haciendo, si ya tú no te mandas, ya tú no te ciñes, que tú estás haciendo con tu vida, hoy vengo a la iglesia, hoy le sirvo a Dios, y mañana estoy en el mundo, bendito Dios, eso no puede ser así, es que tú tienes que entregarte a Cristo, si verdaderamente, el Dios está en ti, crucificado, no puede vivir más, bendito Dios, tiene que sepultar, ese viejo hombre, tiene que enterrarlo, tiene que decirle a Dios, mátalo Dios, para que viva tú en mí, usa calle, bendito sea Dios, amado sea el Cristo de la gloria, y para que estás confrontando a Pedro, Pedro, ¿qué te pasa? Tú conociste la libertad, tú conociste el Cristo de la gloria, ¿cómo tú vas hoy, ser un judaísmo, practicando la ley? Tú sabes que no puedes vivirla, bendito Dios, estamos bajo la gracia, pero no una gracia cualquiera, que tú puedes predicar voluntariamente, bendito Dios, esta gracia se pagó un precio, y Cristo la pagó en la cruz del Calvario, y él no es para que tú abuses de ella, bendito Dios, hay muchos verdaderamente que abusan de la gracia del Señor, que se hacen lo que ellos quieran, bendito Dios, alabado sea Cristo, y por eso hoy día, muchos están pasando por lo que está pasando, me venía a la mente, mientras yo hoy, varios días, bendito Dios, que hay un profeta del Señor, en el libro de Jonás, bendito Dios, Jonás quería hacer lo que él quería, bendito Dios, él pensaba que podía oír de Dios, y Jonás se monta para ir, el Señor le da un mensaje, le dice, vete a Nínive, vete a Nínive y predica este mensaje, bendito Dios, y Jonás él mismo pensaba, que él iba a oír del Señor, bendito Dios, y él viene, se monta la barca, él se va a patar, si de Jope, bendito Dios, creyendo que él podía oír de la presencia de Dios, tú puedes oír de la presencia, tú puedes oír, pero no de la presencia, y entonces el mismo Jonás, él mismo provocó en su vida, una tormenta, una tempestad, porque él no quería dejar su ceñir por el Dios de gloria, bendito Dios, y él va y se montó en la barca, bendito Dios, y se va a patar si de Jope, creyendo que podía oír de la presencia de Dios, y se levantó aquella tempestad, y él metió en aquella barca, bendito Dios, y aquellos marineros impíos, y los latas estaban dentro de la barca con él, ellos por pocos pueden, por pocos, por pocos pierden su vida, bendito Dios, por culpa de Jonás, y así hay muchos en las casas, por su culpa, pasan cosas en la vida de ellos, porque se han partado del Señor, han querido ser lo que ellos quieran, bendito Dios, y eso no puede ser así, usa quien va ayer, si sabes que Dios es el que te manda, tú no te ciñes más, bendito Dios, y Jonás se montó en la barca, creyendo que nada le iba a pasar, y papá dijo, no te preocupes, yo tengo un pez preparado para ti, ay papá, bendito Dios, y ese pelo tenía papá preparado, alabado sea Dios, y Jonás se fue para Jópez del taxi, bendito Dios, y él creía que podía oír del Señor, pero Jonás estaba en la barca, y aquellos marineros decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Bendito Dios, que es esta tormenta, que se ha levantado, aquellos impíos, idólatras, que adoraban imágenes, y decían, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y decía que Jonás estaba en lo profundo, de la barca metida, y dice, allá está él metido, vamos a ver qué es, le preguntan a Jonás, ¿quién tú eres? Y él le dijo, yo soy hebreo, y tengo Jehová, por culpa tuya, que está todo esto pasando aquí, ay bendito Dios, y por eso Jonás viene, y le dice a esos hombres, por culpa mía, tírenme, y aquellos hombres lo agarraron, y lo tiraron, y ya papá tenía el pez preparado, para tragárselo, por desobediente, porque él creía, que se enseñía a él, sabiendo que es que lo mandaban a Jehová, tú no puedes oír de la presencia de Dios, la presencia te alcanzará, tú no puedes oír del Señor, amado sea Dios, y entonces la Biblia dice, que aquel pez se lo tragó, y Jonás explica en el capítulo 2, que él estaba en lo profundo, de aquella bestia, lo mío Dios, y se sentía en el océano, dice que estaba en el Seor, y el Seor significa en el infierno, significa la palabra Seor, eso él dejó entender, que estaba en lo profundo, de aquel animal, y ahí entonces, se acordó de Jehová, y así hay mucho, que cuando está en el pez, de una enfermedad, cuando está en un pez, de lo que están pasando en su vida, es que ellos se acuerdan de Dios, bendito Dios, ahora que tú te acuerdas de Jehová, verdad, ahora que queremos acordarnos de Jehová, cuando viene la tempestad, cuando vienen los problemas de nuestra vida, porque tú lo provocaste, tú fuiste el desobediente a Dios, creía que te señías tú, bendito Dios, sabiendo que el Cristo de la gloria, es el que te enseña, bendito Dios, si verdadera el viejo hombre, está muerto en ti, y si no ha morido, dile a Dios que lo mate, que lo crucifique, bendito Dios, que se crucifique esa carne, de esos deseos pecaminosos, bendito Dios, alabado sea Cristo, y dice Jonás, que estamos de aquel pez, invocando a Dios Señor, ten misericordia de mí una vez más, y en el capítulo 3, el Señor le da el orden a aquel animal, a que lo escupiera hacia afuera, bendito Dios, y aunque todo eso el Señor sabía, Jonás viene, el Señor viene, le da la oportunidad, para que vaya a mí, bendito Dios, y él viene el Señor, el pez viene al escupe para afuera, bendito Dios, porque Jonás sabía, que era un desobediente, bendito Dios, él pensaba que podía oír de la presencia, del Dios de gloria, sabemos que no pudimos oír, David una canción dijo, ¿a dónde iré Señor? Si voy al cielo, ahí tú estás, si voy a lo profundo del mar, ahí tú estás, ¿de dónde me voy a escapar de ti, bendito Dios? Ni nadie que se pueda escapar del Señor, si el Señor te ha estado llamando, y tú estás huyendo, ten cuidado, que no te trague el serpente de enfermedad, ten cuidado, que no te trague lo que tú estás pasando, y tal vez porque tú te lo buscaste, bendito Dios, por desobediente, tú no te ciñes más, Cristo es el que te manda a ti, si verdaderamente Cristo te manda, porque tú sigues haciendo lo que te da la gana, bendito Dios, y entonces Jonás se da de cuenta, ni por el Señor, le da la oportunidad, ver a Lini, ve, háblale, bendito Dios, y así hay muchos ministros de Dios, que conocieron la verdad de papá, y se dan viajo a otro lugar, ya no predican la santidad, ya no predican la verdad de Dios, ya hoy día es una moda, bendito Dios, globalmente las iglesias han cambiado, bendito Dios, el mundo se ha metido dentro de la iglesia, hoy día tú sabes quién es, quién es quién, pero le doy gracias, Jehová, que todavía queda un remanente, queda un remanente, usa calle, queda un pueblo remanente todavía, que no han doblado la rodilla a los bares, que no han doblado la rodilla a los que se han contaminado, nosotros lo mantenimos firme en el Señor, alabado sea Cristo, bendito Dios, y Jonás se enojó, verdad, fue a Nínive, y papá, verdad, le dio la oportunidad, bendito Dios, santo y poderoso, así hoy día, el Señor te está dando la oportunidad, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos difíciles, la trompeta está a punto de sonar, un pueblo será arrebatado, en un abril, y se da de ojo, dice el apóstol Pablo, y los que están muertos, resucitarán primero, y serán arrebatados los aires, por el Señor, bendito Dios, alabado sea Cristo, entonces la palabra, nos deja entender lo que significa, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, quiere decir que la persona que tú eras antes, y te estoy hablando esto, bendito Dios, santo y poderoso, la persona que tú eras antes, si tú antes eras un abusador, y era un cristiano abusador, dándole a tu esposa, maltratando a tu esposa, con palabras, vulvalmente, tú siervo de Dios, sabiendo, que no podías maltratar a tu esposa, te das viado del Señor, hoy día estás desviado, tratando mal a tu esposa, bendito Dios, tratando mal a tu esposo, bendito Dios, hay muchos que se han apartado del Señor, se van para el mundo, en estos tiempos tan difíciles, bendito Dios, y eso no es fácil, de ahora en momento que estamos, estamos a punto de irnos con el Señor, que está pasando hermano, hermano y amigo, que siguen caminando, como si nada en este mundo, bendito Dios, y Jonah pensaba que iba a ir de Dios, pero el Señor lo alcanzó, bendito Dios, le dejó entender, tú cumplirás mi propósito, tú harás lo que yo te digo, Jonas, bendito Dios, santo y poderoso, el Señor le dijo, en el libro 16, verdad, en el libro de Mateo, bendito Dios, el Señor le dice a los discípulos, una palabra tremenda, el Señor le dice, si ustedes los discípulos, quieren seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz, y niégate, y así para el Señor, le decía a los discípulos, y cuando le decía discípulos, lo estaba dejando entender, escucha bien, discípulos significaba, disciplinado, enseñado por el Maestro, bendito Dios, tuvieron tres años y medio, con el Maestro, con el Dios de Gloria, enseñándole cómo era el caminar, porque el Señor predicaba, lo que vivía, bendito Dios, Jesús predicaba eso, que cogiera su cruz, niégase a sí mismo, y sígame, Él dejó entender, yo sigo al Padre, yo me niego a mí, hasta la cruz del Calvario, y por eso el Señor, le estaba dejando entender, que te estoy diciendo, lo que estoy viviendo, y lo vivió hasta la cruz del Calvario, que murió por cada uno de ellos, bendito Dios, alabado sea el Señor, por aquí nuestro hermano Jason, bendito Dios, me interesa, y me llama la atención, que mi hermano hablaba, del libro de Jonás, gloria al Señor, verdad, y él hablaba, y le adaptaba, esa palabra poderosa, gloria al Señor, pero lo que me llama la atención, es, que él se encontraba durmiendo, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, y le dijeron, despierta dormirón, gloria al Señor, y hoy, gloria al Señor, estamos aquí, gloria al Señor, mandando una palabra, de parte del Señor, disierto, de despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, gloria al Señor, la Biblia dice, que los ojos de Jehová, atarayan toda la tierra, gloria al Señor, o sea, usted no se puede esconder del Señor, bendito sea el Señor, mi hermano, hablaba y decía, verdad, expresaba lo que decía, ese salmo poderoso, que dice que se escondía, ¿a dónde tú irás de la presencia de Dios? gloria al Señor, si usted se mete al fondo del mar, allí está el Eterno, mirándote, gloria al Señor, si usted suba al cielo, allá también, porque allá es donde Él vive, gloria al Señor, o sea, gloria al Señor, en donde quiera que usted que vaya, gloria al Señor, el Eterno lo está viendo, gloria al Señor, y me llama la atención, gloria al Señor, porque mi hermano José leía, gloria al Señor, la base, gloria al Señor, de esta hermosa predica, gloria al Señor, bajo el tema, ya no vivo yo, gloria al Señor, él hablaba y expresaba, en el libro de Gálatas, su capítulo 2, su versículo 20, con Cristo, estoy juntamente, crucificado, gloria al Señor, y ya no vivo yo, pero ese es el problema, gloria al Señor, que muchos hablan ese versículo, y muchos dicen, ya no vivo yo, gloria al Señor, pero no han muerto a la carne, gloria al Señor, y andan por ahí, gloria al Señor, como caballo, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, y mira, me llama la atención, amado hermano, yo me río, pero es una realidad, amado hermano, el libro de Juan, gloria al Señor, en su capítulo 21, gloria al Señor, en el libro de Gálatas, que estamos predicando, gloria al Señor, el apóstol Pablo, está confrontando, a nuestro hermanito Pedro, gloria al Señor, como bien decía, mi hermano José, gloria al Señor, pero en el libro de Juan, en su capítulo 21, me llama la atención, gloria al Señor, porque el maestro, le habla a Pedro, gloria al Señor, y el maestro le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me ama, más que esto, gloria al Señor, y no voy a entrar mucho en detalle, me voy a basar en un versículo, pero el maestro, le está diciendo, tú me amas, gloria al Señor, y Dios te está diciendo a ti, usted me ama, gloria al Señor, pero me voy a basar en el versículo 18, gloria al Señor, porque tenemos que entender, que ya no nos mandamos nosotros, nos manda el eterno a nosotros, y que dice su versículo 18, dice, de cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven, gloria al Señor, te ceñía, e ibas a donde quería, a cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará, a donde no quieras, gloria al Señor, mira que cosa poderosa, el maestro hablándole a Pedro, diciéndole, mira, tú sabes qué, tú antes te ceñías, pero sabes qué, ahora, gloria al Señor, te ceño yo a ti, gloria al Señor, usted no puede hacer lo que le venga en gana, gloria al Señor, porque ahora soy yo el que te mando a ti, gloria al Señor, ese es el problema de estos tiempos, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, que aceptan al Señor, bendita sea la gloria del Señor, y dice, no, ya no vivo yo, gloria al Señor, pero entonces le dicen al eterno, pero no te metas por aquí, gloria al Señor, no, si usted entregó su vida a Dios, gloria al Señor, es completo, no es a media, bendita sea la misericordia del Señor, ¿por qué? porque cuando usted entrega el corazón completo, gloria al Señor, Dios lo transforma, gloria al Señor, usted no le puede decir adiós, gloria al Señor, no, 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 no te metas por aquí, no, no, usted tiene que entregarse por completo, gloria al Señor, porque Dios se entregó completo en la cruz del Calvario, bendita sea la misericordia de Dios, Él no se entregó más que la mitad de arriba y más llano, Él se entregó por completo, por usted y por mí, gloria al Señor, y bendita sea la misericordia del Señor, es fácil decirlo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, gloria al Señor, pero cuando Dios te dice, mire ahí esto, esto a mí no me gusta, gloria al Señor, usa los vasos de Dios, usa tus pastores, gloria al Señor, y te corrigen, gloria al Señor, usted dice, no, 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 pero por ahí no, pastor, pero usted no está diciendo que ya no vive usted, que ya Dios vive usted, gloria al Señor, pero si ya Dios vive en usted, gloria al Señor, usted tiene que andar como Él anduvo en la paz de la tierra, gloria al Señor, así que, gloria al Señor, este es el problema que tenemos hoy día, que decimos que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y entonces, el Señor, verdad, bendito Dios, el Espíritu del Señor, le dice, dame entrar, dame entrar al cuarto, bendito Dios, y el Señor le dice, no, no, llega hasta la sala, llega hasta la sala, no, 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 abre la puerta, abre la puerta, porque quiero entrar, quiero entrar a lo profundo de los cuentos, para ver qué es lo que puedo ver, no, 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 Señor, hasta la cocina llega, hasta la cocina, el papá como es un caballero, verdad, el Señor respeta, es un caballero, y dice, está bien, está bien, y entonces, ellos piensan, verdad, bendito Dios, que ellos podrán hacer como ellos quieren, bendito Dios, y eso no es así, verdad, porque si ya verdaderamente somos cristianos, y la palabra cristiano significa como Cristo, verdad, bendito Dios, como tú puedes decir que tú eres cristiano, y todavía tú eres un malcriado, bendito Dios, alaba que Él vive, y entonces tú dices, no, yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, y eres un rebelde, eres un malcriado, no respeta a tu mamá, no respeta a tu papá, bendito Dios, como puede ser que tú dices que eres cristiano, como Cristo, tú viste a Cristo que era malcriado, bendito Dios, jamás y nunca Cristo enseñó como Él vivió, y nos da a nosotros un gran ejemplo, pero hoy día, hay muchachitos jovencitos y jovencitas, que son unos rebeldes, que no se someten a sus padres, a sus madres, bendito Dios, y la Biblia dice en Especio, capítulo 6, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tu día sea largo en la tierra, bendito Dios, y también dice, padres y madres, no por ocala nuestros hijos, pecar, bendito Dios, porque también hay padres y madres, que hacen a los hijos también pecar, con los maltratos, empujándolos hacia las calles, bendito Dios, pero también hay hijos malcriados, rebeldes, que no se someten a las papás y a las mamás, bendito Dios, y así hay mucho, bendito Dios, que el padre de nosotros, el Cristo de la gloria, nadie se quiere someter al Señor, bendito Dios, quieren hacer unos malcriados, verdad, están en el evangelio, yo voy a vivir como a mí me da la gana, yo voy a ser como a mí me da la gana, y eso no es así, porque si verdaderamente tú estás crucificado, y tú dices que vives de esa manera, y tú haces lo que te da la gana, tú no has crucificado el viejo hombre en ti, tú no has crucificado esa criatura, bendito Dios, porque en 2 Corintios 5, 17, dice una palabra, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora ha sido hecha nueva, bendito Dios, y cómo es posible, que tú dices que eres nueva criatura, bendito Dios, y alaba a Dios a la iglesia, y sigue como vas caminando, y sigue haciendo lo que te da la gana, llegó el verano, yo me voy para las playas, yo me voy para las calles, yo voy a hacer lo que me da la gana, llega el infierno, llega el frío, y las iglesias se llenan de nuevo, ¿qué está pasando? tú no puedes tener un pie afuera, tú no puedes tener un pie adentro, o eres de Cristo, o eres del mismo diablo, bendito Dios, no le podemos servir a dos señores, hay que servirle a un Dios de gloria, no juegues con Dios más nada, arrepiente y conviértete a Cristo verdaderamente, con Dios no se puede jugar, Dios no puede ser burlado, bendito Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? bendito Dios, síguelo ahí, síguelo ahí, con Él no se puede jugar, bendito Dios, hay que ser fiel al Señor, bendito Dios, hay muchos, bendito Dios, que le han prometido el Señor cosas, bendito Dios, hay gente que le han prometido el Señor varias cosas, bendito Dios, y tú sabes que, que la palabra dice, en el libro de iglesia, bendito Dios, no prometa lo que no puedes cumplir, bendito Dios, y hay muchos que le han prometido, Señor, si tú me sacas de esto, yo te sirvo, Señor, si tú me ayudas en esto, yo hago lo que tú quieras Señor, y entonces ellos mismos quedan mentirosos delante de Dios, porque le han mentido el Señor, y el Señor es un, el Señor es un Dios poderoso, que Él es fiel, aunque tú seas infiel, Él se mantiene fiel y real contigo, ustedes son los que cambian, nosotros somos los que cambian, nosotros somos los que quedamos mentirosos delante de Dios, porque no hemos negado al viejo hombre, no hemos negado a la persona que tú eres, bendito Dios, Pablo le dice al libro de los Efesios, bendito Dios, dice despojado del viejo hombre, y renovado del nuevo hombre, pero eso se renueva a través del Espíritu, leyendo palabras, orando, oración, ayuno, búsqueda de Dios, crucificando ese viejo hombre, para que pueda despojarlo, se llena más de Dios, y menos del viejo hombre, bendito Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, me llamó la atención, porque mi hermano hablaba, gloria al Señor, de lo que dice el libro de Ecclesiastes, gloria al Señor, que dice la palabra, que cuando a Dios, hagas promesas, gloria al Señor, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace, en los insensatos, cumple lo que promete, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumpla, gloria al Señor, no dejes que tu boca, te haga pecar, no digas delante del ángel, que fue, por ignorancia, no papá, aquí no, no puedes decir, no fue por ignorancia, gloria al Señor, porque antes de que tú vas a hablar, tú no piensas, gloria al Señor, o sea, y cuando tú le haces promesas a Dios, no te puedes tardar en cumplirla, no, que sálvame a mi marido, no, que sálvame a mi hijo, gloria al Señor, no, que traeme un trabajo, y yo te sirvo, no, que dame un carro, gloria al Señor, y yo llevo a los hermanitos de la iglesia, no, que dame un celular, no, 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 amado hermano, y que paso si te lo da, gloria al Señor, porque ese es el problema que hay hoy en día, gloria al Señor, que Dios en su misericordia, te cumple tus berrinches, y se suena bien duro, amado hermano, pero es una realidad, gloria al Señor, usted llega a la casa de Dios, gloria al Señor, en una clase, en un lunes, en la iglesia nuestra, nosotros hablamos de esto mismo, y Joel está ahí para confirmar eso, gloria al Señor, y tristemente, hay personas que llegan a la casa de Dios, gloria al Señor, y que es lo que hacen, amado hermano, van al altar, amado hermano, y cogen y llenan el altar allí de lágrimas, gloria al Señor, mi madre aquí dice, de moco, gloria al Señor, y suena gracioso, amado hermano, suena gracioso, amado hermano, pero es una realidad, de que vale, amado hermano, que usted llega a la casa de Dios, y usted se derrame allí, gloria al Señor, y después usted se olvide lo que el Eterno hizo por usted, amado hermano, mira, amado hermano, estamos en los últimos tiempos, Dios es santo, bendita sea la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí hoy, gloria al Señor, trayendo esta palabra, gloria al Señor, pero nosotros nos procesaron, como hay personas ahí, en el chat, gloria al Señor, que también fueron procesadas, gloria al Señor, para nosotros venir a jugar en el Evangelio, amado hermano, no, gloria al Señor, la trompeta está a punto de sonar, gloria al Señor, y uno no puede estar jugando a ser cristiano, gloria al Señor, hay gente condenando el Halloween, gloria al Señor, y hay gente disfrazada dentro de la iglesia, yo te digo una cosa, gloria al Señor, condena en el Halloween, gloria al Señor, pero están vestidos de Halloween, gloria al Señor, pero nosotros, nosotros no podemos ser hipócritas, como hizo Pedro, gloria al Señor, que cuando estaba con los gentiles, estuvo en una barera, y entonces, gloria al Señor, los judíos, gloria al Señor, ahí dijo, no, espérate, yo no voy a comer con Pablo, porque después, que van a decir, hipócritas, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, hay mucha hipocresía, en el pueblo de Dios, y eso se tiene que acabar, gloria al Señor, ¿por qué? porque Dios está buscando un pueblo santo, bendita sea la misericordia de Dios, un pueblo limpio, que esté apartado, gloria al Señor, de todo pecado, gloria al Señor, tienen que sacar los pecados ocultos, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, hay gente con mantos babilónicos, gloria al Señor, en sus casas, gloria al Señor, y Dios te está mandando a sacarlo, gloria al Señor, porque Dios no puede ser burlado, gloria al Señor, y ese es el problema, Jason, que tenemos, hay muchos así en la casa del Señor, dicen hermanos, Dios te bendiga, Dios te ama, bendito Dios, pero cuando salen de la iglesia, son hermanos que te queman, bendito Dios, que hablan de tu espalda, bendito Dios, ¿cómo va a ser eso? Entonces viene siendo un tipo de hipócrita, porque dice hacer algo que no es, bendito Dios, ¿cómo es posible que tú dices que ama a Dios, y estés hablando de tu hermano, ¿cómo es posible que tú dices que amas a Dios, y no ama a tu hermana, y habla de la hermana, ¿cómo es posible que tú dices que amas a Dios, y habla de tus pastores, bendito Dios, yo creo, yo creo verdaderamente, que tú tienes que arrepentirte, y convertirte a Cristo de verdad, mira a ver si el Señor hablaba de las personas, mira a ver si el Señor hablaba de los discípulos, el Señor lo que cogía con los discípulos, era que le estaba enseñando, a ser como Él, parécete a mí, sígueme a mí, niégate tú mismo, coge tu cruz, y el problema que tenemos, que muchas personas, no quieren coger esa cruz, diariamente crucificar, las cosas que ellos les gustan, bendito Dios, hay gente, verdaderamente, que les gustan el bochinche, a Dios, y no quieren crucificarlo, en la cruz del Calvario, hay gente, que verdaderamente, son envidiosos, y no han crucificado, la envidia, que está dentro de su corazón, bendito Dios, hay gente, que son, que gente, bendito Dios, que son gente, bendito Dios, que son, que buscan pleitos, con los hermanos, bendito Dios, que está pasando contigo, bendito Dios, tú le sirves a Cristo, le sirves al enemigo, en la casa de Dios, no puede haber gente así, tiene que ser gente, unida en el espíritu, para poder vencer, y llegar a la tierra prometida, al cielo, bendito Dios, al cielo no se puede llegar, un bonchinchero, al cielo no se puede llegar, un impío, bendito Dios, ni los bonchicheros, ni los brujos, ni la gente en pía, bendito Dios, llegará allá al cielo, bendito Dios, tienen que arrepentirse, y convertirse en Cristo, estamos en los tiempos finales, la trompeta está a punto de llegar, pronto será tarde, hoy es el día de arrepentimiento, y convertirte a Cristo, verdaderamente, si tú crees, que tú eres esa misma persona, que piensa, oh, hoy yo estoy aquí, mañana voy a la iglesia, pero después, llega el otro día, y tú quieres ser lo que te da la gana, quieres hacerlo, yo soy esto, llevo esto, no, 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 nosotros no podemos ser así, si verdaderamente vive Cristo en ti, si verdadero vive Cristo en ti, tú tienes que crucificar, y si tú no puedes, tú le dices, Señor, ayúdame, ayúdame Señor, que yo solo no puedo, tú ayúdame Señor, para poder crucificar estos deseos pecaminosos, esta manera de yo ser Dios mío Dios, yo soy un malcriado Señor, y te sirvo, ayúdame Señor, quítame la malcrianza, te la entrego Señor, rompe eso en mí, bendito Dios, pero hay muchos bendito Dios, que no quieren entregar eso, bendito Dios, no quieren entregarlo, bendito Dios, quieren vivir como ellos le dan la gana, y entonces Pablo le está diciendo, al apóstol Pedro, qué pasa contigo, tú como que, tú conociste la verdad, la gracia, de donde estabas libremente, y hoy día tú quieres ser gentil, y mañana quieres ser ejesos, entonces quiere decir, verdad, verdaderamente, que hay muchas personas, que todavía, bendito Dios, que tiene el egipcio, por dentro, bendito Dios, alaba que él vive, el egipcio, vitan ellos, todavía ellos, están allá estoqueados, con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, Dios los sacó, y los llevaba, por el camino, por el desierto, bendito Dios, y tú sabes, por qué el pueblo, tuvo que pasar por el desierto, porque Dios, tuvo que procesarlo, y tuvo que matar, muchos de ellos, para que ellos pudieran, Dios cambiarlo, bendito Dios, y muchos murieron, desde el desierto, Dios tuvo que matarlos, para que ese pueblo, cambiara, bendito Dios, todavía ese pueblo, estaba caminando, y todavía tenían el egipcio, todavía daban quejas, bendito Dios, todavía seguían, con la murmuración, todavía seguían las maneras, eran hebreos, pero todavía estaban, convertidos con egipcio, y es tiempo, que el egipcio, de ese mundo, salga de ti, es tiempo, que tú seas hebrea, y no egipcio, alaba, que el vive, la Biblia dice, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, salmo 24, gloria al Señor, un salmo muy conocido, mira cómo empieza, quien subirá, al monte de Jehová, y quien estará, en su lugar, santo, el limpio de manos, y puro de corazón, el que no, ha elevado su alma, a cosas vanas, ni ha jurado, con engaño, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, tú quieres subir, al monte de Jehová, gloria al Señor, tú no dices, que Cristo vive en ti, ponte para tu número, gloria al Señor, y limpia tus manos, gloria al Señor, mira lo que, el apóstol Pablo, le dice a los mismos, gálatas, aquí mismo, gloria al Señor, en su capítulo 3, gloria al Señor, mira cómo le dice, oh gálatas insensatos, Dios mío, quien os fascinó, para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo, fue ya presentado, claramente, entre vosotros, como crucificado, vive Dios, aleluya, quien os fascinó, amados hermanos, gloria al Señor, hay otra versión, que dice, quien os brujó, vive Dios, gloria al Señor, si usted, búsquelo, gloria al Señor, hay otra versión, que lo dice de esa manera, gloria al Señor, que te fascinó, gloria al Señor, que fue lo que te llevó a cambiar, lo que antes te enseñaron, gloria al Señor, antes caminabas de una manera, gloria al Señor, y ahora, parece gloria al Señor, otra cosa, gloria al Señor, por no entrar en detalle, gloria al Señor, Dios es santo, amados hermanos, gloria al Señor, que te fascinó, gloria al Señor, para olvidarte de la verdad, gloria al Señor, empezaste en el Espíritu, y terminaste en la carne, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, no, amados hermanos, en la carne usted no va a entrar al cielo, gloria al Señor, es en el Espíritu, gloria al Señor, o acaso Daniel estaba carnal, cuando lo metieron en el foso de los leones, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, él estaba lleno de Dios, amados hermanos, por eso los leones, no se lo pudieron comer, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, y es por eso, que hoy en día, gloria al Señor, hay muchos cristianos, padeciendo por 20 miles de cosas, muchos enfermos, gloria al Señor, y sabemos, que el enemigo ataca, gloria al Señor, pero también hay gente, padeciendo, pero no por la causa de Cristo, gloria al Señor, sino es porque tienen pecados ocultos, gloria al Señor, y como Dios no puede ser burlado, gloria al Señor, muchas veces Dios permite esas cosas, para ver si tú te arrepientes, gloria al Señor, y Dios te dice en esta hora, te vas a arrepentir, gloria al Señor, gloria al Señor, para dejar que entre, gloria al Señor, y la Biblia dice en Apocalipsis, es aquí estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye, gloria al Señor, Él no dice que Él entra, Él dice estoy a la puerta, y llamo, si tú oyes, y tú abres, Él va a entrar, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, Él tiene el poder de poder entrar, y decirnos aquí mando yo, pero Dios es un caballero, gloria al Señor, y Dios, gloria al Señor, quiere que usted abra la puerta, de su corazón, de usted mismo, gloria al Señor, gloria al Señor, tenemos que entender, gloria al Señor, que Dios entregó a su Hijo unigénito, gloria al Señor, eso no es cualquier cosa, amado hermano, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, gloria al Señor, un sacrificio grande, gloria al Señor, amado hermano, que usted está ahí, deje de estar jugando con Dios, amado hermano, gloria al Señor, si usted dice que ya Cristo vive en usted, actúe como tal, gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, mi hermano hablaba, gloria al Señor, de los israelitas, gloria al Señor, salieron de Egipto, gloria al Señor, pero tenían el corazón de Egipto, gloria al Señor, eran hebreos físicamente, gloria al Señor, con tu pedo bien larguito, gloria al Señor, con tu faldita bien larguita, gloria al Señor, con tu corbata bien puesta, gloria al Señor, con tu cabal bien puestecito, gloria al Señor, y eso es parte, gloria al Señor, y tú te ves bien así, gloria al Señor, no me malinterprete, gloria al Señor, pero de qué vale, gloria al Señor, que tú te vistas así, gloria al Señor, y tú te has Egipto metido en el corazón, gloria al Señor, porque ellos dijeron, no hubiéramos quedado en Egipto, donde está el ajo y la cebolla, mira, más duermano, ¿cómo es posible? Si Dios le estaba dando maná, pan que ellos, cosas que ellos nunca habían comido, gloria al Señor, y ellos decían, no, 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 espérate, era mejor Egipto, gloria al Señor, ¿acaso es mejor Egipto? Pregúntese, ¿qué el mundo le daba a usted? Gloria al Señor, pregúntese, gloria al Señor, Dios te está confrontando en esta hermosa noche, Dios, gloria al Señor, pregúntate, ¿cómo tú estabas cuando estabas en el, mundo? Como para venir a la casa de Dios a jugar con Dios, no, amado hermano, gloria al Señor, Dios es santo, gloria al Señor, si usted, gloria al Señor, dio el paso, de aceptar a Dios, gloria al Señor, camine como Dios manda, gloria al Señor, porque de qué vale, gloria al Señor, que usted dio el paso, y siga, gloria al Señor, con las carmanerías, gloria al Señor, no, amado hermano, gloria al Señor, Dios viene, Dios viene pronto, gloria al Señor, hay gente que lo tiene en portaldanza amado hermano, pero de que viene va a venir, gloria al Señor bendita sea la misericordia del Señor quizás puede venir hoy y usted no lo sabe amado hermano, puede venir mañana, gloria al Señor puede venir en 10 años más gloria al Señor, pero que hay que caminar gloria al Señor, como si viniera hoy gloria al Señor, porque usted no sabe amado hermano, gloria al Señor si la muerte lo alcanza cuando usted salga y Dios lo guarda, amado hermano pero Dios está hablando, gloria al Señor para que usted me diga bien en su camino, gloria al Señor bendita sea la misericordia del Señor Dios es santo, amado hermano y Dios está hablando hoy, gloria al Señor hay personas, gloria al Señor, que están jugando con Dios, gloria al Señor y deje de estar diciendo que Cristo vive en usted, gloria al Señor, y cuando usted está en su trabajo, usted nos da testimonio gloria al Señor, bendita sea la misericordia del Señor, porque Dios es santo, amado hermano, gloria al Señor yo siento la presencia de Dios bendita sea la misericordia del Señor y deje de estar diciendo que usted es cristiano y usted no está actuando como un cristiano gloria al Señor, porque Dios está mirando eso, amado hermano gloria al Señor, y si tú dices gloria al Señor, de que Cristo está en usted gloria al Señor, Cristo no anda murmurando, gloria al Señor Cristo no anda friéndose de chismes doble cara, gloria al Señor bendita sea la misericordia del Señor si usted dice, gloria al Señor de que Cristo vive en usted, gloria al Señor usted caballero, que está ahí gloria al Señor, o que está escuchando a través Dios mío, gloria al Señor de estas redes, gloria al Señor si usted dice que Cristo vive en usted usted no puede estar mirando a la mujer ajena, gloria al Señor porque si usted se casó usted tiene que mirar a la mujer suya y usted ama que está ahí de igual manera si usted dice que Cristo vive en usted usted tiene que mirar al marido suyo usted no puede estar mirando al marido ajeno porque a lo mejor usted dice que no está pecando pero mi Cristo se fue lejos y él dijo que con tan solo usted mirar y codiciar en su corazón ya usted está adulterando en su corazón y eso es peor que usted de llegar al acto con esa persona porque usted se va para su casa y usted tiene un encuentro con su compañero y usted tiene los pensamientos en aquella persona gloria al Señor y Dios es santo bendita sea la misericordia del Señor bendita sea la gloria del Señor bendita sea la misericordia del Señor porque hay gente jugando con Dios bendita sea la misericordia del Señor y Dios gloria al Dios es santo bendita sea la misericordia del Señor y usted va a tener que dar cuentas a Dios por todo lo que usted está haciendo bendita sea la misericordia del Señor hermano Jason lo que pasa es lo que pasa es que hoy día la gente se le han olvidado que el niño que mataba en aquellos tiempos mata hoy día también porque en aquellos tiempos Jehová mataba y hoy día Jehová mata también no juegues con él no siga jugando con Dios bendito Dios porque hoy día hay gente bendito Dios ministros del Señor que están en los altares bendito Dios jugando con Dios en adulterio bendito Dios en fornicación en los altares de Jehová han contaminado la casa de Dios y están como como si nada ha pasado ten cuidado que Jehová todavía mataba en aquellos tiempos hoy día también Jehová mata y Jehová no quiere matarte Jehová quiere que tú te arrepientas y vuelvas al camino a la senda antigua a la verdad a la santidad te partaste de Dios dejaste que tu corazón se contaminara porque abriste las puertas que no tenías que abrir así hizo David bendito Dios había una guerra terrible y David focó aquellos ojos donde no tenía que enfocarlo bendito Dios hizo aquel hombre fiel que estaba con él dormía hasta en el palacio y él trataba de esconder su pecado pero la gente se olvida que el ojo de Jehová campa alrededor de la tierra el ojo de Jehová está la vía ve bendito Dios Jehová está la vía ve bendito Dios y él ve lo que tú estás haciendo arrepiéntete y no sigas caminando así como tú estás y crucifica ese viejo hombre bendito Dios bendito sea el Señor ¿sabes lo que pasa hermano José? la Biblia nos dice que por cuanto no se ejecuta juicio sobre la mala obra del hombre el hombre sigue de continuo hacia el mal como quien dice yo pequé yo hice algo pero Dios no me hizo nada pues vamos a seguir gloria al Señor pero ¿sabes qué? la Biblia también dice gloria al Señor que tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar gloria al Señor y es mejor gloria al Señor que te alcance ahora gloria al Señor y usted pueda arrepentirse gloria al Señor que entonces usted siga así gloria al Señor y suene la trompeta usted se quede se lo llevó chanito gloria al Señor y entonces gloria al Señor allá es donde dice la Biblia que habrán sorpresas entonces la gente se olvida de eso gloria al Señor allá habrá sorpresas y cuando se abra el plasma de yo no sé cuántas pulgadas gloria al Señor pero se va a abrir allí gloria al Señor y se vea eso oculto gloria al Señor entonces usted va a decir wow verdaderamente que Dios me dio oportunidad yo me arrepentir pero ¿sabes qué? gloria al Señor que ya va a ser muy tarde ¿sabes por qué? porque cuando usted se pare de frente del Señor y usted diga no en tu nombre echamos fuera demonios no en tu nombre mira yo fui allí gloria al Señor hice esto lo otro lo otro y el Señor le va a decir ¿sabes qué? apartados de mí hacedores de maldad porque ¿sabes qué? yo nunca te conocí ¿tú sabes por qué yo nunca te conocí? porque tú tenías un pecado oculto y el pecado gloria al Señor te aleja de mí gloria al Señor porque ¿qué es lo que hace que se aleja del hombre? el pecado gloria al Señor el pecado aleja a Dios del hombre gloria al Señor no es lo mismo nosotros somos pecadores arrepentidos y nosotros ya no andamos en pecado gloria al Señor pero hay gente gloria al Señor que le sirva a Dios pero con pecado gloria al Señor y siguen pecando ese es el problema porque la Biblia dice que si tú confiesas tu pecado y te apartas de él alcanzas misericordia o sea usted lo confiesa usted se aparta usted alcanza pero hay gente que lo confiesa pero sigue pecando Dios mío entonces vamos Jason bendito Dios hay gente que verdaderamente le gusta pecar es que ellos le gustan porque eso es lo que está dentro del corazón de ellos porque son carnales bendito Dios y entonces su corazón el que habita es el pecado lo habita el Señor y entonces ellos bendito Dios ellos lo que les gustan es pecar porque eso es lo que habita dentro del corazón de ellos en una ocasión el Señor le dijo al profeta el profeta Jeremías bendito Dios en el capítulo 17 dice que el corazón dice que el corazón es que engañoso y yo que el escundriño ese Dios de gloria conoce verdaderamente lo que hay en mi corazón lo que hay en mí y entonces si el Señor ve en mi vida lo que está mal el Señor me va a reprender el Señor me va a corregir que pasa contigo tú no dices que tú no te ciñes tú que te ciñes y tú sigas haciendo lo que te da la gana eso no es así mi alma alaba a Dios entonces David quitó los ojos debería estar en la guerra metido allá bendito Dios un pueblo que estaba en una batalla y David hizo como él quería quitó los ojos donde no lo tenía que mirar ay santo Mateo 5 28 dice bendito Dios dice Mateo 5 28 dame ir a la palabra dice que con bendito Dios Mateo 5 28 vamos vamos dice una palabra con la mirada de tus ojos bendito Dios 5 28 de Mateo bendito Dios dame ir bien rápido a Mateo 5 28 bendito sea el Señor amado sea Dios mira lo que dice el Señor mismo en Mateo 5 28 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ay santo y eso es lo que pasó con David con solamente mirar a aquella dama él codiciándola ya él cometió adulterio en su corazón y nosotros como hombres de Dios mujeres de Dios tenemos que tener mucho cuidado cuando uno codicia lo que no es suyo porque Dios le dio lo suyo bendito Dios y David se desvió del Señor y estaba mirando donde no tenía que mirar el Señor el Señor por más que el trato de ocultar su pecado tratar de decir bueno que estaba lo más tranquilo yo soy el Rey a mí nada me va a pasar pero se le olvidó que el ojo de Jehová lo estaba viendo bendito Dios y Dios preparó el profeta bendito Dios Dios dice yo tengo un profeta guardado Dios tiene profeta guardado para señalar tu pecado estás mal bendito Dios y el profeta llegó le dijo escucha le dijo escucha Rey te voy a contar algo había un Rey que lo tenía todo era millonario tenía todo y había uno pobre y tenía una oveja nada más pero aquel rico le quitó lo que tenía aquella oveja y el Rey dijo ese hombre debe morir cuando el profeta lo confrontó con la palabra le dijo ese eres tú ese eres tú David dice la Biblia que aquel hombre se arrepintió verdaderamente cuando leemos en el Salmo 51 un arrepentimiento de su corazón pero la espada de Jehová no se fue de su casa tuvo consecuencias su propio hijo se levantó en contra de él y así está pasando en vida en las casas de los muchos de sus muchos hermanos porque han cometido tantas cosas que la espada de Jehová está en su casa por lo que han hecho en su vida bendito Dios y entonces en una ocasión dice la palabra del Señor que los discípulos andaban con Jesús y los discípulos decían pero los padres Dios mío Dios esas palabras son fuentes y los discípulos como que no les gustaba seguro que la palabra cuando te confronta no te gusta ¿verdad que no? y así cuando el Señor te confronta por la palabra te dice estás mal réglate y uno como que se quiere enojar uno como que se puede echar y se pone la trompa como el elefante bien grande bendito Dios y aquellos siervos de Dios aquellos discípulos dijeron ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida bendito Dios el apóstol Pedro me acuerdo que aquel apóstol bendito Dios estaba trabajando con él bendito Dios el apóstol no era fácil el apóstol Pedro el apóstol Pedro era un malcriado bendito Dios tuvo que trabajar con él tres años y medio bendito Dios y vieron el cambio del apóstol Pedro bendito Dios hubo un cambio en él que en el libro de hecho enseña cuando aquel hombre habitó el espíritu de Dios que lo dominaba en su vida ya no era igual porque hubo un cambio y cuando aquel hombre de Dios predicó se convirtieron tres mil almas y la segunda prédica se convirtieron cinco mil permiso así fue bendito Dios porque el apóstol Pedro bendito Dios tuvo que bregar con su carácter tuvo que bregar con su vida no era fácil la apóstol Pedro bendito Dios negó hasta el maestro negó el maestro el maestro dijo antes que cante el gallo tres veces me vas a negar bendito Dios el maestro lo conocía el maestro sabía quién era él porque él conocía su corazón Dios lo ve todo nadie se puede escapar de él si tú crees que te puede escapar de Dios te equivocaste porque Dios conoce tu corazón y el apóstol Pedro cuando el señor hablaba él lloraba decía cuando el gallo cantaba me acuerdo bendito Dios que aquellos hombres decían tú eres uno de ellos él lo negó y así hay muchos cristianos hoy día que le dicen tú eres cristiano no 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 hoy yo no soy cristiano hoy yo soy mundano bendito Dios solamente soy cristiano los domingos solamente soy cristiano los lunes solamente soy cristiano los martes pero hoy cuando sales de la iglesia son gente diferente no son gente como de Dios representando y tú no puedes pisotear la sangre de Cristo o representa a Cristo o representa el mismo Satanás que el señor reprenda tiene que hacer una decisión tiene que servirle a Cristo a seguir los caminos del señor bendito Dios alabado sea el señor la palabra de Dios dice en hebreo gloria al señor en su capítulo 4 versículo 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón y de mi corazón gloria al señor o sea hoy gloria al señor el señor está hablando esta palabra a través de los labios de mi hermano José y este servidor para la gloria de su nombre gloria al señor y hoy la palabra está siendo viva y eficaz gloria al señor y no va a retornar atrás vacía gloria al señor y está haciendo el efecto por la cual está siendo enviada y hoy la palabra de Dios te está cortando gloria al señor hoy la palabra te está entrando como una espada gloria al señor como de dos filos gloria al señor y te está penetrando gloria al señor y te va a partir el alma gloria al señor ¿por qué? gloria al señor porque él conoce lo que tú tienes en tu corazón gloria al señor y por eso esta palabra está entrando gloria al señor bendita sea la misericordia del señor porque a lo mejor tú tienes pensamientos de esta noche irte a hacer algo que es ilícito algo que no te conviene gloria al señor bendita sea la misericordia del señor a lo mejor tú piensas que te es lícito pero no te conviene gloria al señor y hoy Dios te está alertando para que no lo hagas gloria al señor bendita sea la misericordia del señor ¿por qué? porque Dios siempre llega a tiempo gloria al señor y Dios siempre llega a perdir a tiempo gloria al señor ¿para qué? para que si tú estás torcido tú te arregles gloria al señor y usted piense bien en sus caminos gloria al señor como dice el libro de Jeremia que dice meditar bien por vuestros caminos gloria al señor y mirar ¿verdad? por dónde vas a andar gloria al señor pero lo triste de esto gloria al señor que el pueblo viene y le dice no andaremos en ellos Dios mío y hay gente gloria al señor que Dios le dice mira pregunta por la senda antigua vamos gloria al señor pregunta por ella pregunta por ella pero hay gente que no está preguntando gloria al señor pero sabes que como decía mi hermano gloria al señor hay hombres de Dios todavía gloria al señor si usted no quiere preguntar el hombre de Dios se lo va a decir como quiera gloria al señor y el hombre de Dios te va a decir mira papá no es por ahí es por acá gloria al señor porque ese camino por donde tú vas a lo mejor para ti gloria al señor está bien pero sabes que ese camino por donde tú estás yendo conduce a la muerte gloria al señor bendita sea la misericordia del señor este camino este camino que yo te estoy hablando ahora gloria al señor este camino que yo te estoy diciendo a lo mejor está sonando muy duro gloria al señor a lo mejor no es como tú lo querías escuchar pero sabes que este camino te va a llevar a la vida eterna gloria al señor bendita sea la misericordia del señor el mejor ejemplo lo dijo mi hermano José gloria al señor cuando el maestro estaba hablando allí que estaban sus discípulos y el maestro le estaba hablando y confrontando gloria al señor porque él sabía los pensamientos que tenían ellos gloria al señor así como Dios conoce tus pensamientos ahora mismo gloria al señor a lo mejor usted está diciendo esa palabra está muy fuerte gloria al señor pues sabes que usted se quiere ir gloria al señor yo sé que hay dos o tres que se han ido del chat gloria al señor y es más me atrevo a decir gloria al señor que no se han ido del chat están puestecitos ahí pero no están adentro pero lo están escuchando gloria al señor y como Dios es un Dios poderoso gloria al señor como quiera la palabra la estás escuchando gloria al señor aunque nosotros no te veamos conectado ahí la palabra la estás escuchando gloria al señor y mira que Dios tan poderoso gloria al señor que Dios te está queriendo decir bueno te quieres ir tú también gloria al señor te quieres ir tú también gloria al señor pero sabes que la actitud tú tienes que humillarte gloria al señor y decir como dijo Pedro ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? ¿a dónde iremos? si solo en ti hay palabras de vida eterna gloria al señor aunque suenan muy duro gloria al señor aunque suenan que yo no las quiero escuchar de esa manera pero sabes que esas palabras gloria al señor me van a llevar a la vida eterna porque la misma palabra dice gloria al señor que la corrección al principio no es motivo de gozo ¿sabes qué? pero a largo plazo yo te lo estoy paracitando a mano a mano pero a largo plazo ¿sabes qué? gloria al señor te va a traer un gozo gloria al señor es como nosotros como padres cuando corregimos a nuestros niños gloria al señor nosotros no queremos corregirlo gloria al señor porque queremos que ellos anden bien gloria al señor pero como padres tenemos que corregirlo para cuando ellos crezcan gloria al señor hagan las cosas bien gloria al señor porque el niño se corrige desde pequeño gloria al señor así mismo como nuestro padre celestial nos corrige a nosotros y a veces nos corrige y nos vamos entrompados gloria al señor pero ¿sabes qué? gloria al señor cuando llegamos a nuestra casa gloria al señor allí el Espíritu Santo de Dios nos trata y dice espérate yo te hablé fuerte pero ¿sabes qué? yo te amo yo no quiero que tú te pierdas gloria al señor y ahí en la casa tuya tú rompes a llorar gloria al señor y si fue el pastor que te amonestó entonces tú le mandas un mensaje al pastor ay pastor verdaderamente que usted tenía la razón gloria al señor si había un hombre orgulloso era Pablo ese hombre era orgulloso de ver la gloria al señor pero ¿sabes qué? mira lo que dijo en Filipense mira lo que mira lo que dijo el mismo Pablo en el libro de Filipense en su capítulo 3 aunque yo tengo de también de que confiar en la carne por el señor si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más ay santo vive Dios circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo en cuanto a cero perseguidor de la iglesia y cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? la he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo mira lo que dice el 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos míos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado ni usted tampoco usted no ha alcanzado nada aquí gloria del señor estoy de gloria en gloria pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás ese hombre dijo yo tenía estudios yo tenía 20 miles de cosas yo me las podía echar pero ¿sabes qué? olvidando ciertamente todo eso y extendiéndome lo que está delante prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús vive Dios ¿por qué se le dio un aguijón a Pablo? vamos ¿para qué? para que no se enalteciera amado hermano vive Dios y Dios tiene que darle gloria del señor aguijón a medio mundo ahí gloria del señor empezando por nosotros también amado hermano porque el ser humano siempre tiene un ego pero cuando el espíritu santo de Dios llega y mora en el cuerpo del ser humano ese ego se tiene que ir en el nombre de Jesús gloria del señor cuando ese espíritu santo de Dios llega al hombre y mujer de Dios gloria del señor las ganas gloria del señor de ser visto por la gente gloria del señor se muere gloria del señor y uno dice no, no, no espérate yo me tengo que humillar bajo su mano poderosa como Dios me daba por la misericordia de él con mi hermana que predicábamos en martes pasado humillado pues bajo su mano poderosa para que él excesarte cuando fuera tiempo gloria del señor cuando Dios llega gloria del señor usted tiene que entender que ya no vive usted ya no vivo yo gloria del señor es Cristo el que toma la gloria aquí gloria del señor todo lo que hacemos es para gloria de su nombre gloria del señor porque que dice la palabra después de haberlo acabado todo siervos inútiles somos hoy nosotros predicamos aquí por la misericordia del señor pero después de haberlo acabado todo siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer lo hicimos gloria del señor y después que terminemos aquí tenemos que humillarnos bajo su mano poderosa y entender gloria del señor que aquí la gloria es de él gloria del señor si Dios nos utilizó amén gloria del señor fue por la gloria de él no fue porque nosotros lo merecíamos gloria del señor fue porque a él le plació usarnos gloria del señor pero sabes que aquí la gloria siempre y siempre siempre es de Dios y hay gente olvidándose de eso hay gente jubándole la gloria a Dios gloria del señor y Dios te va a tumbarle el caballito gloria del señor aunque la biblia habla gloria del señor que fue de una cabalgadura en el libro de los hechos gloria del señor que allí fue donde nuestro hermano Pablo gloria del señor tuvo el encuentro con el eterno gloria del señor que iba de camino gloria del señor y papá dijo espérate yo me le tengo que salir en el encuentro a este hombre gloria del señor porque este hombre anda por ahí gloria del señor queriendo matar a mis hijos gloria del señor y que fue lo que pasó gloria del señor en el camino que pasó la luz resplandeciente de la mañana gloria del señor y se cayó de la cabalgadura gloria del señor y hoy Dios está hablando en esta noche gloria del señor y te va a tumbar de esa cabalgadura gloria del señor para que usted entienda gloria del señor que aquí la gloria es de Dios gloria del señor y que fue lo que pasó en el libro de los hechos cuando papá tumbó a Pablo de la cabalgadura gloria del señor mira lo que dijo gloria del señor libro de los hechos gloria del señor en su capítulo 9 9 gloria del señor versículo 3 mira lo que dice mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo ese resplandor está encima de ti ahora mismo dándote entenderte mira entiende lo que yo te estoy hablando gloria del señor yo estoy aquí que quiero salir corriendo amados hermanos gloria del señor porque es que uno siente el celo de Dios porque Dios habla pero el hombre sigue de continuo el mal gloria del señor en el libro de Job dice gloria del señor que de una o dos maneras Dios le abra al hombre pero el hombre no quiere entender gloria del señor y mira lo que dice y cayendo en tierra oyó una voz la voz que te está hablando a ti en esta noche gloria del señor que le decía Saulo Saulo a ti te está llamando Juana gloria del señor mira Pedro mira Furano de tal gloria del señor te está llamando porque me persigue gloria del señor a lo mejor usted lo encuentra persiguiéndolo gloria del señor pero sabes que a lo mejor usted le está huyendo gloria del señor lo mismo gloria del señor aleluya y que le dijo dura cosa te es dar cosa contra el aguijón vive Jesús aleluya ten cuidado gloria del señor con papá gloria del señor usted no puede pelear con el eterno porque el que él hacía ahí peleando con el eterno gloria del señor persiguiendo a los cristianos para matarlo gloria del señor y usted gloria del señor a lo mejor usted dice yo no estoy persiguiendo a nadie pero sabes que usted está murmurando y es lo mismo gloria del señor a lo mejor usted está hablando de su hermano es lo mismo gloria del señor usted está persiguiendo a su hermano gloria del señor porque los murmuradores son homicidas gloria del señor porque es lo mismo gloria del señor aleluya ay Dios mío Dios mío Dios mío su capítulo 13 mira entonces papá le tiene que hablar a este profeta gloria del señor entonces Ananías respondió señor he oído mucho acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre pero mira que interesante aleluya mira lo que le dijo el señor el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los hijos de Israel y mira lo que dice aquí hermano porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre hoy Dios te está diciendo sabes que yo te voy a escoger a lo mejor ya yo te escogí pero yo te voy a hacer entender lo que es padecer por causa de mi nombre no padezcas por causa tuya porque la Biblia dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de él y cuando hablen de nosotros mintiendo ahora la pregunta es lo que están hablando ajá es verdad o es mentira ay santo pregúntese aleluya si lo que están hablando de usted es mentira usted es bienaventurado ya usted vamos a darle un aplauso pero sabes que si es verdad usted tiene un serio problema aleluya porque si es verdad lo que están diciendo usted está poniendo el evangelio de Dios por el piso y usted tiene que arrepentirse gloria al señor usted tiene que ir a la casa de Dios y pedirle perdón a Dios gloria al señor bendita sea la misericordia del señor porque porque Dios no puede ser burlado gloria al señor hablando sobre Pablo pero antes era Saulo ajá era Saulo bendito Dios y y y y lo que cuando yo leí la historia de Saulo bendito Dios él era un fariseo religioso bendito Dios y así hay muchos que son unos religiosos ajá bendito Dios todavía no se han convertido verdaderamente a Cristo entonces Pablo este Saulo pensaba que él podía hacer lo que le da la gana porque él era un maestro de la ley ajá y predicaba y hablaba de la ley y era un fariseo bendito Dios y entonces él pensaba que él podía hacer lo que le daba la gana y entonces él cogía a los cristianos y los mandaba hasta matar bendito Dios y entonces el caballero de la cruz el Cristo de la gloria tuvo que confrontarlo tuvo que bajarlo de donde él estaba trepado bendito Dios y cuando el Señor te confronta te tumba ese caballito que tú eres la persona que tú eres y la Biblia dice que el Señor lo confrontó y dice que le cayó escama bendito Dios y él no podía ver y él estaba diciendo ¿quién eres? cuando aquel Señor le decía Saulo Saulo y él decía ¿quién es? ¿quién eres? ¿quién eres? soy yo Jesús a quien tú persigues bendito Dios y entonces así hay muchos bendito Dios que están sirviéndole al Señor bendito Dios pero tienen escama y no pueden ver bendito sea Dios y andan de una manera como Pablo bendito Dios se han convertido unos religiosos verdaderamente a Cristo entonces el Señor tuvo que confrontarlo a parecérsele y tuvo que tener un encuentro con el Señor bendito Dios para que él pudiera salir de que él era Saulo a entrar a ser un Pablo bendito Dios y entonces eso me deja entender que el Señor bregó con su vida y a bregar con su vida ¿qué pasó con Pablo? ya Pablo no era el mismo ahora por causa mía tú vas a padecer por lo que tú hiciste penas ahora y Pablo fue maltratado Pablo fue lastigado a Pablo le dieron un cantazo a Pablo lo tiraron fuera de la ciudad a punto de morir ahora está causando por el Evangelio mira como sufre ¿verdad? ve lo que entiende ahora mismo el paja que hay hombres y mujeres de Dios bendito Dios que se han olvidado del Señor y han dejado la senda antigua hoy día si tú miras tú lo ves por todos los lados tú lo ves por el Facebook tú lo ves como a las mujeres hombres bendito Dios en los altares con aretes hoy día tú ves pastores bendito Dios en los altares homosexuales bendito Dios ¿qué es eso Dios mío? ¿dónde está el temor de Jehová? si el principio de la sabiduría es el temor a Dios el temor de Jehová se ha ido bendito Dios de la casa de Dios por eso que la gente hace lo que le da la gana en las iglesias bendito Dios probablemente la gente viene a la iglesia y puede hacer aquí mando yo aquí mando yo yo hago lo que me dé la gana ten cuidado ten cuidado porque todavía Jehová basta bendito Dios mira que el rey Nabuconosor cuando él dijo yo hice esto yo aquello todavía el viejo hombre estaba en él y el señor dijo no te preocupes y el señor cogió lo lanzó a aquel lugar por siete tiempos tuvo él le dio un corazón de animal las uñas le crecieron el pelo le crecieron para que él entendiera que mirara el cielo que el grande es Dios Dios pone rey Dios quita rey él es el que manda y cuando el rey Nabuconosor conoció que él era Dios entonces Dios le dio la oportunidad de nuevo y así hay muchos ministros que se le han metido el orgullo por dentro ellos se creen yo soy el que hago esto yo aquello se golpea en el pecho ten cuidado que Jehová todavía mata bendito Dios y entonces la Biblia enseña que todavía hay hombre íntegro hay hombre de integridad Daniel es un hombre que no se contaminó con la comida del rey Daniel se mantuvo firme aunque el enemigo se levantó en contra de él aunque el enemigo trató de hacer lo que quiso hacer con su vida él se permaneció firme en el señor fiel a Dios ni los leones lo pudieron tocar bendito Dios porque él era un hombre de integridad un hombre metido con Dios un hombre que oraba tres veces al día aunque el enemigo buscaba lo que trataba de buscar para poder hacer lo que quería con él no pudo y lo lanzaron allí y papá le trancó la boca a los leones bendito Dios y así si tú te mantienes firme en el señor bendito Dios no hay león que te pueda comer no hay serpiente que te pueda comer cuando tú eres fiel a Dios bendito Dios mira la vida de Job la Biblia dice que el mismo señor dice temeroso hombre perfecto hombre de Dios bendito Dios pasó por todo sataná le mató a los hijos la propia mujer que estaba al lado de él le dijo mira maldice a Dios y muérete bendito Dios que clase que es esto Dios mío Dios y así hay muchas mujeres bendito Dios que son verdad esposas de cada siervo del señor que cuando está pasando por algo en la casa te quieren desvígar ah que es esto que está pasando aquí que es esto bendito tiene que pasar por la prueba tiene que pasar por el proceso porque Dios está haciendo algo contigo bendito Dios y aquellos hombres acusaban a Job le decían algo tú hiciste tú pecaste no era eso era que el mismo sataná le pidaba permiso al señor le pedía permiso para poder sanandiar la vida de Job bendito Dios y Job fue un hombre de entreguidad un hombre temeroso de Dios un hombre que andaba el camino del señor pero había un problema bendito Dios que el mismo enemigo verdad le puso hasta la sarna bendito Dios aquel hombre de Dios pero había un problema en Job que Job tenía que él decía verdaderamente yo te veía pero ahora oía de ti pero ahora yo te veo Jehová que tú eres real bendito Dios la Biblia dice también bendito Dios que había un hombre de entreguidad verdad muchos hombres del señor se mantenían firmes los caminos del señor bendito Dios en el libro de Isaías el señor le dice al profeta Isaías escucha bien escucha bien mis pensamientos no son tus pensamientos y tus caminos no son los míos porque tú piensas de una manera y tú caminas de otra manera pero yo no yo te voy a enseñar a ti como yo pienso y como yo camino Dios piensa Dios tiene una mente en el libro de los corintios el señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo bendito Dios esa mente se tiene que renovar de día en día por la palabra bendito Dios tiene que comer palabra de Dios tiene que alimentar ese hombre y crucificar el viejo hombre cuando tú te sometes al espíritu de Dios ya tú no vives la Biblia dice bendito Dios que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre pero hay muchos que no quieren despojarse del viejo hombre quieren ellos verdad en el libro de Efesios bendito Dios había una lucha entre el espíritu y la carne y los Efesios no querían someterse y ahí enseña todos frutos bendito Dios de la carne había mallicencia había adulterio había fornicación había envidia y entonces cuando yo libro miro el libro de los Efesios eso lo que habitaba en el corazón de los Efesios bendito Dios y entonces el Señor le trató de decir a través del apóstol Pablo que está pasando que está pasando con ustedes ustedes están caminando en la carne o van a seguir con la batalla del espíritu tiene que dejar que el espíritu te domine tiene que vivir una vida nueva en la foto del Pablo en el libro de los felipenses del verso de 19 al 30 Pablo tiene dos deseos en su corazón él muestra a Pablo reflexionado sobre dos deseos a competencia por un lado un creyente quiere servir a Dios y llevar a otro a Cristo este es el apóstol Pablo bendito Dios a Cristo bendito Dios a través de su vida a través de su vida de su testimonio que daba Pablo el que les deseaba esto pero el otro deseo que había en su corazón decía por otro lado un cristiano anhela dejar atrás el sufrimiento y estar con Dios en la eternidad eso es lo que había en Pablo en su corazón él deseaba estar allá en la eternidad y dejar y dejar atrás el sufrimiento lo que estaba pasando pero él dice pero anhelo mi deseo es estar aquí para predicarle y hablarle de Cristo arrepiéntete entregate a Jesús no sigas corriendo no sigas huyendo Jesús te está llamando bendito sea Dios alabado sea Cristo aleluya mi hermano mencionaba lo que dice en el libro de Efesios en su capítulo 4 gloria al Señor bendita sea la misericordia del Señor que dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre pero mira lo que dice amado hermano que está viciado conforme a los deseos engañosos o sea ese deseo eso está ahí gloria al Señor está viciado gloria al Señor pero mira lo que dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente o sea si tú estás viciado en eso gloria al Señor renuévate en el espíritu de tu mente gloria al Señor y mira lo que dice en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre porque ya no vives tú ya vive Cristo en ti gloria al Señor y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y la palabra que a todo el mundo le coge miedo y santidad de la verdad gloria al Señor ¿por qué digo que le coge miedo amado hermano? porque cuando oye esa palabra ese es el cuco gloria al Señor pero es que hay que ser santo amado hermano para entrar y mira lo que dice su versículo 30 que mucha gente lo tiene entristecido y no contristeis al espíritu santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención amado hermano hay mucha gente que tiene el espíritu contristo gloria al Señor y si usted lo tiene contristo amado hermano es vive Dios santo y poderoso gloria al Señor vive Jesús alabado sea Dios gloria al Señor aleluya vive Jesús que lindo Dios aleluya Dios es poderoso amado hermano aleluya Dios es poderoso llegamos aquí gloria al Señor bendita sea la misericordia al Señor porque es que cuando Dios va a hablar gloria al Señor el diablo se enoja gloria al Señor pero Dios siempre levanta su bandera gloria al Señor y estábamos hablando del libro de fe y hoy estábamos diciendo que no se puede contristarle el espíritu santo de Dios que hay gente que lo tiene contristado amado hermano pero mira la cosa y el consejo que nos da nuestro hermano Pablo mira pues con diligencia como andéis no como necio sino como sabio como tú estás andando como tú estás andando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo el Señor dice no como necio sino como sabio sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos estos días que estamos viviendo amados hermanos son malos tiempos difíciles tiempos que nuestro amado Jesucristo lo habló tiempos donde sufrirán la sana doctrina la gente se irá en su propia concupiscencia se levantarán maestro conforme a su manera y van a querer tomar a la gente y meterle un evangelio que no es el evangelio de Cristo pero sabes que allí la 27 33 de la 12 hay una iglesia que todavía se predica la palabra como está escrita sin quitarle y sin ponerle amado hermano usted quiere escuchar palabras de Dios y si usted se está muriendo yo no estoy dando el permiso de que usted se vaya de su iglesia no 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 amado hermano pero sabes que si usted se está muriendo y en su iglesia amado hermano usted sabe por el espíritu de Dios gloria al Señor con mucho cuidado amado hermano usted no me vaya a malinterpretar amado hermano vuelvo y repito yo no le estoy diciendo que usted se vaya de su iglesia no 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 amado hermano usted pida dirección de Dios amado hermano pero yo he entendido Jason Cruz ha entendido que hay lugares en donde ya el espíritu de Dios no mora y si el espíritu de Dios no mora en ese lugar amado hermano mira yo me voy yo no pido ni permiso amado hermano porque si tú tienes el espíritu de Dios él te va a llevar a toda verdad y a toda justicia si tú tienes el espíritu de Dios gloria al Señor el mismo espíritu de Dios te va a decir no esa iglesia yo no estoy ahí yes muévete de aquí y sabes que amado hermano si el espíritu de Dios te mueve mira allí la 2733 hay un lugar con las puertas abiertas pero vuelvo y digo esto no es para que usted diga no pues me voy de esta iglesia el varón habló y eso era lo que usted estaba esperando no 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 amado hermano porque también hay gente que está en lugares que se predica la palabra de Dios pero sabes que están esperando este momento que le diga a alguien y le diga muévete porque te pusieron derechito donde tú estás y usted lo que está buscando por ahí es que le digan mira muévete porque usted no quiere ser disciplinado gloria al Señor y no yo no estoy hablando de eso amado hermano yo estoy hablando gloria al Señor que si en donde usted está usted sabe por el espíritu de Dios que usted tiene porque el espíritu de Dios te lleva a toda verdad y a toda justicia gloria al Señor por eso no lo puedes tener contritado gloria al Señor porque si usted lo tiene vivo él te guía gloria al Señor y él te va a decir gloria al Señor porque el mismo espíritu de Dios dice este hijo vive Dios el mismo espíritu la Biblia dice que él es el que da testimonio de quienes son hijos de él y como él es el que da testimonio él te va a decir si él está con ese ungido gloria al Señor porque hay gente como Saúl hay gente pastoreando pero ya Dios no está con ellos pero aún así usted tiene que tener cuidado gloria al Señor hermano usted no coja ahora esto que yo estoy diciendo y lo que era sacarle contexto y dijo no mire el hermano Jason dijo que yo me puedo mudar no no amado hermano porque si usted llega allí a casa de pan y usted dice que yo dije amado hermano al frente de mi pastor yo le voy a decir no pero usted se olvidó lo que yo dije usted tiene el espíritu de Dios así mismo se lo voy a decir usted tiene el espíritu de Dios porque si usted tiene el espíritu de Dios usted pudo entender lo que yo hablé gloria al Señor vive Jesús porque yo entiendo que esta ciudad donde estamos viviendo amado hermano y yo lo voy a decir amado hermano tengo que decirlo y después yo me aguanto las consecuencias amado hermano pero sabes que amado hermano en esta ciudad donde estamos viviendo en Filadelfia Pensilvania tristemente lo tengo que decir amado hermano porque me considero del pueblo pentecostal pero tristemente hay pastores que se han desviado amado hermano un celo por todos lados gloria al Señor un celo del diablo amado hermano pero sabes que gloria al Señor hay un pueblo hay iglesias de venida hay iglesias porque también cuando digo una cosa digo otra hay iglesias que se guardan todavía hay hombres de Dios todavía hay hombres que todavía no han doblado sus rodillas hay hermanos también hay pastoras también que se han mantenido firmes en lo que han creído gloria al Señor pero tristemente tengo que decirlo hay otros que se han desviado gloria al Señor pero sabes que amado hermano cada persona le dará cuenta porque a lo mejor esas personas se desviaron pero pueden decir ya Cristo vive en mí pero Cristo se le fue hace en tiempo a tu hermano pero hoy Dios te está hablando hoy te está hablando Dios te está amonestando te está como usted lo quiera decir amado hermano gloria al Señor pero sabes que Dios te está hablando Dios te está diciendo si usted dice que Cristo vive en usted usted tiene que andar como él anduvo amado hermano gloria al Señor usted tiene que andar como él anduvo y él anduvo por ahí gloria al Señor al garete amado hermano no 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 él anduvo con un caminar santo gloria al Señor aleluya levantando el que estaba caído gloria al Señor y usted que usted está haciendo para la obra yo creo que yo termino con mis palabras gloria al Señor bendito Dios nosotros tenemos que dar testimonio así como el Señor dio testimonio bendito Dios donde quiera que estemos en el trabajo en el supermercado donde sea tenemos que representar el reino de los cielos al Cristo de la gloria bendito Dios porque ya que Cristo vive en ti y habita en tu vida verdaderamente si ha crucificado el viejo yo en la persona mía ya no vivo yo ahora vivo por la fe del Hijo de Dios de Cristo Jesús ya en la persona que tú eras antes ya ha sido crucificado ahora la gente cuando te mire o cualquier del vecino que decía mi acuerdo cuando fulano era un malcriado mi acuerdo cuando fulano decía esto pero he visto que ha pasado un año y dos años y ya no es el mismo que está pasando con este varón y la gente queda como medio impactado este hombre no es igual que fue lo que pasó de él y entonces la gente empiezan a mirar y empiezan a acercarte y cuando te preguntan tú le dicen Dios te bendiga y ellos dicen wow ahora este hombre es cristiano este hombre le sirve a Dios mi acuerdo cuando él era un malcriado mi acuerdo cuando él me dijo unas cositas pero hoy día ya ese hombre no es igual bendito Dios santo Jesús y ese es el problema que hoy hay día hermano Jason que las iglesias de hoy día generalmente globalmente ya el espíritu de Jehová no habita porque ellos se han faltado de la verdad del evangelio de Jesucristo ya ellos están a mitad no están completos bendito Dios ya ellos hacen como ellos quieren como ellos les halagaron y el espíritu de Dios se tiene que ir porque el espíritu de Dios se mueve porque ellos no están haciendo como el espíritu santo quiere bendito Dios y entonces ellos lo que quieren hacer es vivir su manera vivir a la manera de ellos y ellos siempre yo oí mucho bendito Dios que decía que es salvo siempre será salvo está equivocado está equivocado cuida con esas palabras es que es salvo siempre será salvo tú puedes hacer lo que te da la gana tú puedes vivir por ahí como te dé la gana bendito Dios hay que tener cuidado yo he oído gente que ha dicho yo vivo de esta manera se ponen pantalones bendito Dios la Biblia nos enseña como vestir como vivir bendito Dios y hay mujeres bendito Dios que tú las ves en los altares con pantalones puestos bendito Dios y tú ves hombres que quieren ser mujeres y hay mujeres que quieren ser hombres pero que diablos es eso bendito Dios que está pasando con esta gente hoy día esta generación es como los tiempos de Sogoma y Sogoma y Gomora bendito Dios que han cambiado la verdad por la mentira bendito Dios y entonces el Señor les ha entregado a una mente preubicada perversa porque ellos decidieron cambiar bendito Dios conocieron la verdad bendito Dios ellos decían bendito Dios como dice la palabra estaban con nosotros pero no eran de nosotros ellos parentaban ser algo cuando no eran bendito Dios porque en la misma vida el apóstol Pablo le dice a los corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz y suministro escucha eso y suministro bendito Dios quiere decir que ellos ministran también ellos predican también el enemigo sabe la palabra también bendito Dios y entonces mi alma la va a Dios imagínate que tú eres un hermano un cristiano bendito Dios y no estás bien sometido a Dios y viene el enemigo te engaña como una palabra bendito Dios mirando el libro de Génesis bendito Dios allá pasó un caso serio bendito Dios verdad que la serpiente verdad que tenía que hacer él hablando con la serpiente bendito Dios que tenía ella que hablar con la serpiente ella no tenía que estar hablando con la serpiente y papá le dijo una palabra de vida y la palabra de vida era que la obediencia bendito Dios papá le dijo escucha bien escucha bien tú puedes ver tú ves todo eso todos esos árboles no coma de ese no era la fruta no era el árbol era la palabra de obediencia que Dios le dio y Dios sabía que ellos iban a caer bendito Dios y entonces la maldición estaba al lado que era el mismo enemigo estaba allá ahí esperando y velando para ver cómo engañar la serpiente engañarla y la serpiente le dijo mira el día que tú comas de ahí será como Dios porque en el libro verdad en el libro yo creo que dice ahí hay que estar el capítulo 14 dice que que Satanás el Señor lo reprenda quería ser como Dios y tener el trono allá arriba por eso lo lanzaron para acá abajo y así hay muchos bendito Dios verdad que quieren aquello el otro el orgullo y por eso él cayó acá abajo sabiendo que Dios es el poderoso y entonces bendito Dios la serpiente viene y le habla a Eva y le dice mira el día que tú comas de eso se te van a abrir los ojos y será como Dios y ella misma dice y la serpiente me engañó y así hay muchos que los estaban engañando las serpientes con una palabra que se oye bien bonita y bien linda pero hace tiempo Dios se apartó de ellos hace tiempo Jehová no está con ellos porque ellos se torcieron de la verdad se torcieron de la senda antigua ya no son los mismos de antes ellos andan un camino como ellos quieren regresa a Cristo respiértete y conviértete a él alabado sea Dios gloria al Señor mira ahí su hermano como se llama su hermano María 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 dijo algo que es muy cierto amado hermano gloria al Señor y creemos que hay que guardarse completamente pero lo que ella dice es muy cierto ella dice que a veces ella lo dice con todo el respeto y es verdad que hay mujeres que usan faldas y son peores de los que están afuera y es triste y es lamentable amado hermano ver eso amado hermano pero aun así gloria al Señor nosotros gloria al Señor aun viendo esas cosas gloria al Señor nosotros tenemos que guardarnos para Dios porque esa gente gloria al Señor que verdad usan verdad y visten verdad como se supone gloria al Señor porque creemos fielmente en la sana doctrina amado hermano gloria al Señor tienen que actuar como Dios actuó pero tristemente triste triste tristemente gloria al Señor es muy cierto lo que dice la sierva del Señor gloria al Señor tristemente tenemos a personas gloria al Señor que no está dando testimonio y por eso nosotros estamos trayendo esta palabra gloria al Señor porque si usted dice que ya Cristo vive en usted usted tiene que andar como él anduvo gloria al Señor pero tristemente amado hermano y lo vuelvo a decir lo voy a seguir diciendo tristemente tenemos a muchos fariseos en la casa del Señor y tienen lo bien gloria al Señor pero tienen al diablo metido y suena bien fuerte amado hermano es la verdad amado hermano porque aquí no hay término medio amado hermano y mira estoy pasivo amado hermano y yo estoy pasivo gloria al Señor tristemente amado hermano gloria al Señor no quieren a Dios gloria al Señor porque gloria al Señor porque amado hermano porque se han dejado engañar mira lo que dice el libro de creciaste gloria al Señor su capítulo 10 gloria al Señor las moscas muertas ay Dios mío las moscas muertas hacen eder y dar mal olor y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable hay gente gloria al Señor que su perfume gloria al Señor tristemente la mosca se le paró y quien es la mosca Dios mío el diablo gloria al Señor Dios mío gloria al Señor y el Señor lo reprende en esta hora lo que dice mi hermano pero tristemente esa mosca porque antes de que esa mosca se pare ahí gloria al Señor usted mira amado hermano yo le pago una mosca que se me pare mi comida gloria al Señor amado hermano si se para es porque yo de verdad miré para otro lado y se pegó la mosca amado hermano pero no hay peor cosa que tú estés comiendo y usted la bendita mosca ahí no amado hermano pero que es lo que pasa amado hermano usted como hijo de Dios como varona de Dios usted tiene que cuidar ese perfume porque que dice la Biblia que nosotros somos como un olor grato a la presencia de Dios cuando usted adora a Dios gloria al Señor eso sube como un olor grato pero tristemente hay gente con un perfume ya expirado gloria al Señor porque porque ya la mosca se le paró gloria al Señor y se dañó el perfume gloria al Señor y mire lo que dice el capítulo el versículo 4 si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti no deje tu lugar gloria al Señor y tristemente muchos han dejado su lugar y por eso la mosca se le para encima gloria al Señor y mira lo que dice en su versículo 10 si se embotara el hielo y su filo no fuera volado hay que añadir entonces más fuerza en otras palabras amado hermano los que son puertorriqueños mis hermanos dominicanos yo creo que machete yo creo que es lo mismo para todo el mundo trate de picarle un canto de palo con un machete que no esté amolado amado hermano usted tiene que invertir más fuerza amado hermano me gusta la José que cuando estamos talando allí el patrón de la iglesia ay papá gloria a Dios por ese machete que yo creo que fue papá que le dio filo pero al principio ese machete no quería pelar amado hermano y teníamos que jopam y jopam y darle cantazo y después venía el otro hermano gloria al señor y vamos a darle fuertazo amado hermano así es lo que está diciendo la palabra de Dios si esa mosca se para amado hermano si usted deja que el espíritu de Dios se ensalte contra ti y usted deja su lugar esa mosca se va a parar va a hacer lo que le va a dar la gana amado hermano gloria al señor y después díselo Joel que también tú estabas ahí gloria al señor santo Jesús ¿sabes qué? después amado hermano cuando usted quiera usar la palabra de Dios usted tiene que invertir fuerza como usted va a reprender al enemigo cuando usted lo tiene contristado al espíritu de Dios y hay gente que tiene el espíritu de Dios contristado pero tristemente se paran te reprendo diablo no amado hermano usted le va a pasar como los hijos de ese barrio que lo dejaron en nube todo el señor que le dieron una pena a los demonios amado hermano y eso es triste amado hermano que después usted se pare ahí porque es que Dios no puede ser burlado amado hermano y yo dije que le iba a hablar pero es que amado hermano es que está tremendo estamos viviendo en unos tiempos que vemos tantas y tantas y tantas y tantas cosas amado hermano yo me recuerdo cuando yo fui con mi amado pastor amado hermano y estas son mis últimas palabras yo me recuerdo cuando yo fui con mi amado pastor para una graduación y esto no lo digo para meter miedo amado hermano esto es para que usted entienda que Dios es santo y que con Dios no se juega amado hermano usted tiene que soplar esas moscas para que no se le pare de encima y en ese lugar era una graduación de instituto amado hermano y esto lo digo y esto pasó hace como dos años amado hermano para que usted vea que todavía lo que le pasó a Ananías y a Zafira sigue pasando en el 2024 en aquel entonces en el 2022 si la mente no me es infiel amado hermano pero escuche bien amado hermano y usted medite bien en estas palabras amado hermano fuimos para esa graduación amado hermano y todo estaba ahí como se supone amado hermano y el que conoce mi amado pastor sabe que mi pastor es un hombre de Dios y que dice lo que Dios le manda a decir amado hermano y estaba predicando la palabra de Dios amado hermano y esa palabra estaba bajando como martillo que quebranta la piedra pero que paso mi amado pastor por la misericordia del señor menciona un pecado en especifico esto no me lo contaron amado hermano yo estuve allí presente amado hermano y allí está y en el chat está mi hermana Denise y ella puede testificarle esto también porque ella estuvo allí presente también y en ese lugar amado hermano cuando mi amado pastor por la misericordia del señor menciona un pecado en especifico nosotros lo único que oímos es esto boom que cayó en el piso amado hermano yo lo vi con mis ojos amado hermano y el culto sigue y el culto sigue y el culto sigue y yo veo a este joven tirado en el piso ahí y mi pastor sigue predicando y sigue predicando y sigue predicando y termina la palabra y el señor entrega y nosotros como de costumbre cuando mi pastor termina nos vamos y viene una ministra del señor mercedes santo gloria del señor que si también está por ahí gloria del señor ella puede confirmar esto amado hermano gloria del señor la ministra del señor llama a mi amado pastor y le dice mire pastor para que venga acá para que ore gloria del señor y cuando vamos para allá gloria del señor vemos a este joven gloria del señor ahí tirado amado hermano yo pude verle la cara Dios me permitió poder verle la cara y la cara de ese joven parecía como si estaba en agonía amado hermano ay padre santo y poderoso bendita sea la misericordia del señor santo y poderoso parecía que estaba en agonía y yo mi pastor hizo una oración que eso quedó tan y tan y tan y tan grabado en mi corazón amado hermano por eso es que yo digo que esto a mi no me lo contaron eso yo lo vi gloria del señor mi pastor bien sabio como hombre de Dios él nos pone las manos con ligereza porque eso es otra cosa hay gente que se cree que tiene a Dios y pone las manos con ligereza gloria del señor y la Biblia manda gloria del señor que nosotros no podemos poner las manos con ligereza gloria del señor bendita sea la misericordia del señor y mi hermano y mi amado pastor antes de poner la mano dice señor vamos escuche bien amado hermano vive Jesús aleluya si esto es una obra del enemigo yo te pido misericordia por él vive Jesús come on pero si esta es tu mano sobre él yo no soy quien de decirle a usted que es lo que usted tenga que hacer vive Jehová aleluya y puede parecer injusto gloria del señor pero el hombre de Dios que esta definido sabe las cosas gloria del señor yo perdí a mi amada madre blanca gloria del señor y el hombre de Dios que es mi pastor viene y dice de nuevamente y dice si esto es la mano suya o sea si es la mano del enemigo sobre él yo te pido misericordia pero si es su mano vive Jesús aleluya de decirle a usted que es lo que usted tenga que hacer y en eso nosotros nos apartamos porque el pastor dice no déjeme y el pastor ora porque Dios le habló gloria del señor y cuando él obra el joven vuelve y se incorpora boom vive Dios aleluya gloria del señor y sale con un con un suspiro como que como que el espíritu volvió en él amado hermano para resumir esto amado hermano Jehová lo mató vive Dios aleluya Jehová lo mató amado hermano y eso no pasó en el allá en los 1700 no 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 estamos hablando que eso fue hace como dos años y él confesó su pecado gloria del señor era evangelista de la casa donde el pastor le estaba predicando en ese momento se estaba graduando del instituto gloria del señor y Jehová lo mató por tener un pecado oculto amado hermano gloria del señor y que Dios te está diciendo con esto amado hermano si tú tienes un pecado oculto mira a ver y sácalo gloria del señor confiesa antes que se te haga tarde amado hermano porque si usted dice que Jehová vive en ti gloria del señor usted tiene que andar limpio gloria del señor porque este joven era evangelista sabrá yo en cuantos altares se trepó predicando la palabra santa de Dios y él con un bendito pecado oculto gloria del señor y Dios es santo gloria del señor y Dios no va a ser el culpable por inocente gloria del señor aquí cada uno lo va a pagar por su pecado gloria del señor y Dios te está adelantando si usted tiene algo oculto mira a ver y si lo hable porque Dios tuvo misericordia de aquel joven gloria del señor y Dios le devolvió la vida aleluya pero usted no puede escoger con la misma chanza si Jehová lo mata si Jehová lo mata de que le devuelva la vida a usted yo lo experimenté también yo sufrí una caída y no voy a entrar en detalle el que me conoce sabe y Jehová me trajo nuevamente por su misericordia porque no lo merecía pero una cosa Jehová me dijo tuve misericordia de ti pero sabes que él me llevó a su palabra y me llevó y me dice yo tengo misericordia de quien yo quiera tenerla acaso yo soy el más lindo que todos ustedes hay y que mi hermano no pero Dios me enseñó que si yo me vuelvo a dejar y Dios me guarde gloria del señor no puedo tener la misma misericordia y yo vine con eso bien metido en mi cerebelo amado hermano porque porque entendí que las cosas de Dios son serias amado hermano y que no era que yo estaba jugando con Dios no amado hermano simplemente un descuido amado hermano cuando usted deja de orar el diablo se lo lleva suena bien duro pero es la realidad amado hermano gloria del señor el que no ora el que no ayuna el diablo se lo desayuna amado hermano gloria del señor y cuando usted viene a darse de cuenta usted está como Sansón usted se levanta gloria del señor y ya el espíritu de Dios no está sobre usted gloria del señor eso fue lo que le pasó a Sansón gloria del señor que se levantó le dijeron Sansón no filisteo contra ti y que él dijo no me levantaré como las otras veces gloria del señor y se le había olvidado bendita sea la misericordia de Dios que ya el espíritu de Dios no estaba sobre él gloria del señor y hoy Dios te está alertando bendita sea la misericordia de Dios y te lo estoy diciendo yo amado hermano y Oba me trajo nuevamente gloria del señor pero me recuerdo el primer mensaje que Dios me dio para mi amada iglesia así mismo el señor me lo daba gloria del señor Dios no va a tener misericordia con todo el mundo Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia gloria del señor y puede parecer injusto gloria del señor pero quien le dirá al alfarero al me así o al me asá no 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 Dios es Dios y Dios hace como Él quiera amado hermano si yo estoy aquí no es porque soy el nene lindo de Dios no 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 es que Dios tuvo misericordia de mí gloria del señor y como yo no estar agradecido de eso amado hermano gloria del señor si yo estoy aquí es por su misericordia y es por eso que yo se lo digo a usted deje de estar jugando con Dios Dios es santo amado hermano no haga como le pasó a ese joven que Jehová lo mató gloria del señor usted no tiene que experimentar de que Jehová lo mate amado hermano usted confiese su pecado gloria del señor y apártate de él y alcanzará misericordia bendita sea la misericordia de Dios ya no vivo yo mas Cristo vive en mí gloria del señor yo te miro con mi parte y mi hermano así que Dios me los bendiga a todos bendito sea Dios mi hermana el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que nos rindamos al reinado y gobierno del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu en otras palabras si él vive en usted deje lo que lo dirija deje que lo lo guíe bendito Dios si el propósito de Dios en nuestra vida es de cumplir lo que Dios quiere con nosotros nosotros mismos somos los que aguantamos y atrasamos el propósito del Señor porque nosotros todavía queremos vivir a nuestras maneras a nuestra forma de ser Dios nos enseña y nos quiere enseñar a guiar y nos enseña a guiar a vivir verdaderamente como él quiere en una ocasión Pablo iba hacia un lugar y como Pablo bendito Dios era dirigido por el Espíritu el Espíritu no lo permitió llegar a ese lugar que era Macedonia yo creo que está en el libro de los Hechos y Pablo era guiado por el Espíritu y no lo permitió que llegara allá porque tenía un propósito de Dios con otro lugar que él llegara bendito Dios y entonces verdaderamente Dios lo que quiere es gobernar tu vida Dios lo que quiere es guiar tu vida y el Espíritu de Dios quiere guiarte ¿verdad? y hacerte una mejor persona como él y queremos ser como Cristo ¿verdad? emitamos al Señor no emitamos al hombre y a fulano y a fulano no emitamos a Cristo el Cristo de la gloria el verdadero que nos quiere enseñar a nosotros como debemos comportarnos y como vivir bendito Dios a veces nosotros queremos vivir como otras personas ¿verdad? queremos vivir a nuestra manera ¿verdad? y entonces el viejo hombre no quiere verdaderamente el viejo hombre no quiere ser crucificado y hay personas que no quieren es que ellos no quieren bendito Dios a mí me gusta hacer esto me gusta pecar me gusta pecar porque en su corazón en su alma lo que ha visto es el pecado no ha visto el Señor y por eso es que la persona sigue cayendo y sigue haciendo esto el enemigo viene hermano Jason ¿verdad? el enemigo engaña bendito Dios viene ¿verdad? se comunica a través de ti a través de una persona quien sea con unas palabras bien bonitas porque él sabe cómo engañar cómo entrar con palabras y si tú no tienes el espíritu de Dios y no está en tu vida porque tú vives de una manera desordenadamente ¿qué hace el enemigo? te engaña te arrastra te lleva al lugar te enfanga de donde Dios está limpio ¿por qué? porque el viejo hombre sigue vivo en tu vida y entonces tú dices ya no vivo yo vive Cristo en mí pero sigue la misma condición sigue viviendo de tu manera como tú quieres no, no hermano aquí hay que vivir la palabra del Señor aquí hay que enfuerzarse a caminar como el Señor caminó hermano yo tengo lucha yo tengo pruebas yo tengo aquello entonces toditos tenemos luchas y pruebas esto está hasta el tiempo hasta cuando venga el Señor vamos a tener luchas y pruebas esto será hasta el día del Señor esto no es que hoy pasamos por esto y mañana pues hay momentos que estamos en el monte con Dios y hay momentos que estamos en el valle bendito Dios alevado sea Cristo porque hay personas bendito que nos olvidamos ¿verdad? estamos así exactos estoy muchachos ten cuidado no te descuides sigue orando sigue ayunando sigue intimidad con Dios sigue buscando del Señor entre medio de todo esto bendito Dios no te apartes no te duermas que el enemigo no se cansa de seguir lanzando y atacando a aquellos que le sirven al Señor pero le damos gracias al Señor ¿verdad? que hay que seguir hacia adelante caminando con el Cristo de la gloria y cumplir el propósito de Dios nosotros somos los que trazamos el propósito de Dios porque no queremos someternos al Espíritu de Dios esta carne mira una ocasión Pablo dijo en el capítulo 7 de Roma allá en el libro de Romano a la iglesia allá en Roma los cristianos decían mira lo que yo quiero no lo hago y lo que quiero lo hago lo que no quiero lo hago quiere decir que Pablo decía en este interior adentro había una una pelea interior pecaminosa porque el cuerpo ¿verdad? la carne no quería someterse porque mira hermanos hermanos amigos este cuerpo es un cartucho es un arma viviente dentro de este cuerpo y entonces esta carne quiere hacer lo que le da la gana hay que someterla hay que someterla si hay momentos que uno dice ay Señor yo no puedo más Señor aquello lo otro Señor que tanta guerra estoy débil Dios mío y Señor está ahí contigo yo he vivido eso no es fácil pero se puede en Cristo cuando confiamos en el Señor y verse 413 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando tú estás en Cristo entre medio de lo que tú estás pasando está la fortaleza porque Él es la fortaleza Cristo Jesús es la fortaleza para tu vida bendito Dios hermano sigue hacia adelante haya lucha haya pruebas se venga lo que venga hay que seguir caminando con el Señor no te desvíes de ese camino no te desvíes del Señor porque el mundo no te da nada el mundo no hay nada el mundo no trae nada bueno el mundo lo que trae es perdición bendito Dios hay dos caminos ¿cuál camino tú vas a coger? cogerá el camino del Señor porque la Biblia dice en el libro de Juan cap 126 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de Cristo quiere decir que Cristo es el puente de salvación hacia el Padre a través de él que podemos llegar al Padre bendito Dios y hay un mediador entre los hombres y Dios y eso se llama Jesucristo bendito sea Dios alabado Dios Cristo es el mediador entre el Padre y los hombres Cristo es la única solución para tus problemas hermano estoy pasando por una depresión dile a la depresión que Cristo es más grande que la depresión hermano estoy pasando por batalla dile a la batalla que Cristo es más grande que la batalla si tú pones el problema más grande que Dios el problema te va a ahogar el problema te comerá bendito Dios tú tienes que decirle a todo viento todo lo que está usted viviendo y pasando que Cristo es más grande que ellos que Jesús es más poderoso que ellos alabado sea Dios bendito sea Jesús santo y poderoso gloria al Señor gloria al Señor ya tenemos que ir combinando gloria al Señor bendita sea la misericordia del Señor Dios bendiga a mi hermano José poderosamente que Dios me lo siga bendiciendo en gran manera gloria a Dios siga llenando de su poder cada día gloria al Señor gloria al Señor y nos hemos gozado en esta hermosa noche gloria al Señor y la gloria sea para toda 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 es para el eterno gloria al Señor y yo voy a terminar con esta palabra gloria al Señor y dice el fin de todo el discurso oído es este es este hermano teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala así que gloria al Señor todas esas personas gloria al Señor que escucharon hoy la voz de Dios a través gloria al Señor de mi hermano José gloria al Señor este sumilde servidor gloria al Señor no endurezca su corazón amado hermano si Dios le habló gloria al Señor que yo tengo por certeza y mi hermano también que conocemos lo que dice la escritura que la palabra hizo el efecto por la cual ya es enviada gloria al Señor y aquellos que se van a conectar luego porque esto seguirá gloria al Señor gloria al Señor sabemos que la palabra va a ser el efecto gloria al Señor así que nosotros nos despedimos con esto pero sin antes gloria al Señor decirle amados hermanos que Cristo viene gloria al Señor si hay una vida ahí que se quiera reconciliar con el Señor o quiera aceptar el Señor porque reconciliación es aquel gloria al Señor a la persona gloria al Señor aquel que pone gloria al Señor tu llanto en alegría aquel que gloria al Señor te puede cambiar porque el ser humano no te puede cambiar es el hombre es Dios Todopoderoso el que puede hacer la obra así que hermano todos aquellos que tienen peticiones gloria al Señor yo sé que ya muchos han puesto su petición ahí gloria al Señor son muchas verdad gloria al Señor pero podemos hacer una oración en general y usted con su fe gloria al Señor crea lo hecho amados hermanos porque Dios está atento gloria al Señor y nosotros aunque no digamos por nuestros labios a lo mejor su petición Dios ya la vio amados hermanos usted lo que tiene que es creer creer de que Dios hará la obra gloria al Señor también le invitamos gloria al Señor verdad ahora a las 9 creo que ya mi hermana empezó pero verdad no sé cuál es la emisora de ella gloria al Señor TDC gloria al Señor mi hermana Gésar usted la busca por Gésar recorre a gloria al Señor y ella tiene su programación ahora mismo a las 9 gloria al Señor usted puede entrar allí y gozarse con mi hermana que está empezando gloria al Señor vive Jesús gloria al Señor y va a decir algo bendito Dios amén seguimos orando bendito Dios por esos hermanos hay unas peticiones bendito Dios orar por las hermanas que para levantarse de la silla creemos en el Cristo que hace milagro todavía el mismo de ayer y de hoy y por los siglos el Cristo que sigue levantando el Cristo que restaure el Cristo que resucita a los muertos bendito Dios vamos a estar orando por esas peticiones ya mismito bendito Dios Santo Jesús así que amado hermano verdad como dijimos le invitamos a la programación de mi hermana Gesaré Correa así mismo usted lo pone Gesaré Correa y usted entra allí y usted seguirá escuchando palabras de Dios y yo sé que también usted se va a gozar allí así que nosotros verdad juntamente gloria al Señor vamos a estar orando por cada petición gloria al Señor yo tengo verdad a mi hermano Gerardo Hernández que pidió por su persona y su familia a la hermana María verdad la hermana de nuestra hermana Marilyn oración por su familia gloria al Señor vive Jesús creo Martín Rivera pide oración por un milagro gloria al Señor para que lo levante la silla de ruedas vive Dios gloria al Señor la gloria es del Señor vive Dios bendita sea la misericordia del Señor no vemos más reflexiones por ahí pero como dije amado hermano usted si tiene una petición gloria al Señor sabemos gloria al Señor que Dios ya la tiene gloria al Señor así que verdad no veo más peticiones por ahí y verdad quiero disculparme si usted ve que no menciono su petición gloria al Señor usted crea con fe que la oración que vamos a estar haciendo Dios hará el efecto así que gloria al Señor perdón carga a Anabel oración por mi sobrino Sabiel que tiene una vena tapada una vena tapada y debe su corazón amén creemos en Dios de milagro aleluya creo que había una persona también que pidió oración para que Dios lo levante de la silla de ruedas Martín Rivera Martín Rivera gloria al Señor mira amado hermano Martín Rivera que usted está ahí gloria al Señor nosotros como conocemos un Dios de poder aquel que levantó al paralítico de Betesta lo puede hacer amado hermano gloria al Señor aquel que le devolvió la vista a Bartimeo lo puede hacer aquel gloria al Señor que levantó a Lázaro de entre los muertos lo puede hacer amado hermano pero todo aquí es creer creer de que Dios lo puede hacer y creer también de que todo obra para bien para aquellos que hagan a Dios gloria al Señor así que vamos a estar orando gloria al Señor por cada petición como dice si usted no escucha por el Señor que nosotros la mencionamos no se sienta mal porque Dios sabe y Dios vio su petición así que vamos a estar orando gloria al Señor por cada petición para que Dios se glorifique de una manera como Él sólo sabe hacerlo amén así que vamos a estar orando gloria al Señor Padre en el nombre de Jesús bendito Dios usted vio con su propio los ojos bendito Dios cada petición Dios mío Dios Padre este varón pidió Señor que él pidió oración petición para que usted lo levantara de la silla Dios mío Dios escucha escucha varón que estás ahí oyendo si usted tiene fe y cree en el Dios de la gloria el Dios que hace milagros el Señor lo hará de acuerdo a su fe Padre oramos con usted Dios mío Dios por el poder de Cristo Jesús por el nombre poderoso de Jesús levántate de esa silla y camina levántate creyéndole a Dios no dude en tu corazón Cristo hace milagros todavía Padre levántalo Dios mío Dios camina varón ten fe en Jesús camina levántate que tú puedes vamos dale camina que Jesús lo hizo vamos ten fe en el Señor levántate de esa silla el Señor levantó aquel hombre paralítico por 38 años te levanta en estos momentos si tú crees vamos levántate camina que tú puedes en el nombre de Jesús ay papi gracias Señor mira ese niño que tiene una vena tapada Dios y que tiene problemas sana ese corazón Dios en el nombre de Jesús por tu palabra Dios mío Dios tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados por esa palabra de promesa palabra tuya Dios mío Dios tú respalda esa palabra Dios lo declaramos sano en el nombre poderoso de Jesús la vena se destapa ahora mismo el corazón se sana en el nombre poderoso de Jesús gracias Jesús que tú lo hiciste poderoso Dios Señor toda petición que haya ahí que no recuerdo exactamente Dios pero sea usted orando en este momento Dios sana todo cáncer cáncer te atro te reprenda en el nombre de Jesús Padre mío sana toda cristina en el nombre de Jesús fuera libre con el poder de Cristo Jesús alabado sea Dios Padre mío sanando toda úlcera Dios hasta aquí reprendemos la úlcera toda gastritis fuera en el nombre poderoso de Jesús ay Padre mío poderoso lo hiciste tú Jesús gracias Jesús todo sordo recibe oírle en el nombre de Jesús todo aquel ciego que no puede ver recibe la vista en el nombre poderoso de Jesús ay poderoso Cristo lo hiciste Jesús alabado sea Dios que no he hecho en el nombre de Jesús gracias Padre tú levanta a los paralíticos a la vida Dios que no hay Dios ay Padre Dios tú levanta a los paralíticos Dios ay Padre que no hay que no hay Señor tú sabes sida sida huye en el nombre poderoso de Jesús fuera sida en el nombre poderoso de Jesús ay Padre mío tú le hiciste poderoso Dios atamos y reprendemos Dios de gloria toda quiste quiste yo estoy lleno quiste y te va de esos cuerpos por el poder de Cristo fuera en el nombre de Jesús quémalo Padre con el fuego tuyo fuego del Espíritu Santo quema toda quiste Dios todo cáncer queda quemado por el poder del Espíritu Santo fuego de Dios quema todo cáncer cáncer fuera en el nombre de Cristo Jesús alabado sea Dios gracias Jesús que está hecho gracias Padre que pasará toda enfermedad Dios mío toda enfermedad que sea libre por el poder de Cristo Jesús todos entes demoniadas Señor que están atados con las caderas se caen las caderas por el poder de Cristo Cristo rompa las caderas en el nombre de Jesús se caen las caderas salen fuera en el nombre de Jesús sacan ay papá ay papá ay papá salen de esos cuerpos en el nombre de Jesús suelta lo que le trae de Cristo suelta en el nombre de Jesús ay sacan oye gracias Padre sacan ay Padre libre por el poder de Cristo libre por el poder se rompieron las caderas en el nombre poderoso de Jesús hay poder en el nombre de Jesús se cayeron las caderas son libres por el poder de Cristo Jesús gracias Jesús que lo hiciste tu papá aleluya gloria sea Dios ay santo y poderoso gracias Dios ay que fuego hay hemos hecho tu calle y salen ay papá gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre tú lo hiciste Padre tú levantaste los paralíticos Dios y hoy día tú lo haces de nuevo Jehová porque hay poder en Jesús hay poder en Cristo Jesús ay Padre sana toda el triti reprendemos espíritu del triti fuera en el nombre poderoso de Jesús recibe recibe sanidad recibe creelo en tu corazón dale gracias a Dios estoy sano en el nombre de Jesús de toda el triti aleluya gloria a tu nombre Jesús aleluya gloria sea Dios gracias Padre poderoso eres Jesús aleluya gloria a tu nombre Cristo Jesús vea lo hecho amado hermano en el nombre poderoso de Jesús a aquellos que se mantuvieron la ilusión la freaky gloria al Señor los que tuvieron por Roku por todos por lugares gloria al Señor nos escucharon gloria al Señor amado mío poderoso veo una persona en un sillón de ruedas ay papá que es esto ay papá que es esto Jehová ay Dios mío Dios ay se calle veo como está saliendo caminando en el sillón de ruedas dale varón camina dale camina que Jesús te sano mueve los pies vamos vamos sal del sillón de ruedas camina vamos ay Jehová poderoso Dios Jehová te sano vamos Jehová te sano aleluya gloria a tu nombre Jesús tú lo hiciste ay santo y poderoso Dios mi alma te adora Jesús aleluya ay poderoso Dios ay papi oh santo ay poderoso tú eres Jehová tú lo hiciste la gloria es tuya Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor la gloria es tuya papi siempre tú lo hiciste Jesús no el nombre tú lo hiciste papi tú eres el que tiene el poder Dios aleluya aleluya mi alma te adora Jesús tírenle un besito como dice nuestro amado pastor tírenle un besito a papá allí en su casita y díganle tú eres lindo papá yo te amo gloria al Señor tírenle un besito ahí a papá gloria al Señor y que él reciba toda la gloria gloria al Señor vive Dios aleluya el del Señor el del Señor para mí fue un regocijo estar con mi hermano José gloria al Señor trayendo la palabra del Señor un gran privilegio de estar con este varón de Dios gloria al Señor que ha sido de gran bendición para nuestra congregación y sabemos que Dios seguirá haciendo cosas grandes tocante a su vida y su familia gloria al Señor y usted que está ahí también Dios le va a levantar también si usted cayó gloria al Señor la Biblia dice que siete veces cae justo y vuelve y se levanta gloria al Señor así que hoy gloria al Señor fue un privilegio como dije estar con mi hermano José Rivera este es su hermano Jason Cruz gloria al Señor está en mis horas guerreros de Dios levantando el caído perdone amado hermano gloria al Señor y para nosotros fue un gran privilegio exponer la palabra del Señor en esta hermosa noche así que nosotros nos despedimos con esto gloria al Señor usted cuídese por donde usted camina gloria al Señor usted medite bien en sus pasos gloria al Señor y guárdese para Dios que ya pronto suena una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado y que estemos guardando la palabra de Dios seremos juntamente con ellos arrebatados para ver a nuestro Señor Jesucristo así que nosotros nos despedimos gloria al Señor enviamos un fuerte abrazo y Dios los bendiga a todos gloria al Señor hasta un más adelante gloria al Señor así que Dios me los bendiga Dios me los guarde como le dije usted vaya a la emisora de mi hermana Jesaré Correa y allí usted siga disfrutando palabra de Jehová no sé si mi hermano tiene palabras de despedida y así terminamos con esto Dios me los bendiga a cada hermano cada oyente que tú estés en esta radio emisora guerrero levantando el caído bendito Dios yo me un gozo y una alegría de estar junto con mi hermano Jason Cruz bendito Dios un siervo ministro del Señor y está con la presidenta de la radio emisora bendito Dios guerrero levantando el caído bendito Dios a través de esta emisora verdad es una palabra que levanta a todos aquellos que están caídos bendito Dios para que sigan firmes caminando con el Señor ya en el Señor bendito Dios recuerden bien que ya no vivo yo sino vive Cristo en mí mantengamos eso siempre en nuestro espíritu en nuestro corazón de que Cristo sea el que viva en usted y en mí verdad para poder seguir adelante y cumpliendo el propósito del Señor en nuestra vida verdad mi amado Salvador Dios me los bendiga los amo mucho a cada uno de esos hermanos radio oyentes que estuvieron conectados a través de esta emisora guerrero levantando el caído Dios me los continúa bendiciendo de una manera especial hacia adelante con Cristo y recuerde que Cristo Jesús te ama Cristo te ama bendito sea Dios alabado sea Jesús amén 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 aleluya amén Dios bendiga a los hermanos míos quito sea el nombre del Señor tremenda palabra de parte del Señor amén a Dios sea toda la gloria repiten conmigo a Dios Dios sea la gloria quiero decirle verdad que ya prontito estaremos abriendo martes y jueves para la gloria y la obra del Señor amén estaremos verdad teniendo predicadores cada martes y jueves si Dios lo permite queremos decirle que vamos a empezar también con noche de testimonio para la gloria y la obra del Señor estaremos diciéndole verdad quien traerá la palabra para este jueves si así Dios lo permite amén o si no verdad estaremos avisándole con un flyer amén confirmándole con un flyer si así Dios lo permite Dios me lo bendiga déme lo guarde y a Dios sea toda la gloria un abrazo un beso y acuérdense que estamos localizados en el 2733 en el Twitch Street Filadelfia Pensibania a donde pastorean mis amados pastores Juan Correa y mi dana Serrano aquí le abro a la presidenta Marlene Martínez para la gloria del Señor y acuérdense hermanos que siervos inútil somos a Dios sea la gloria